No es F11, tío ¿F8? ¿Cuál es la puta pantalla completa? Porque se ve el juego así Se me ve así, ¿cómo lo pongo grande? ¡Qué grande! ¿Dónde tengo Undertale? Ya estaría, alterno intro, señores Joder Vale, me da un poco de miedo jugar a esto, en serio Vale, espérate, voy a bajar un poco el volumen No tiene opciones de volumen ni nada Vale, a ver Voy a poner a grabar Señores, Undertale Hola, YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primera vez en Undertale Bueno, no voy a mentir No es mi primera vez He jugado a Undertale en dos ocasiones Y las dos veces lo he dropeado a los 20 minutos de empezar Vale, porque no entiendo qué me propone el juego Qué me ofrece, no lo entiendo Llevamos discutiendo un rato para ver qué hacíamos Qué jugábamos Y salió Undertale Vale, he dicho, venga, de una puñetera vez Vamos a probarlo Si lo llego a dropear, perdonadme Vale, pero la idea es que no La idea es ver Quiero ver el juego Porque tiene 200.000 valoraciones Extremadamente positivas en Steam Porque es uno de los juegos más valorados Y más queridos por la gente Quiero averiguarlo ¿Vale? Hola, señores Entonces, vamos a hacer una ruta Hago la ruta pacifista Sé que va por rutas ¿Vale? Sé que está la ruta pacifista El juego ha salido hace un montón de años Y he visto muchos vídeos en YouTube ¿Vale? No he visto el juego en YouTube O sea, no he visto gameplays del juego entero Pero he visto escenas Sé que hay una ruta pacifista Ruta genocida Eso sí que lo sé ¿Vale? He visto algunos personajes El esqueleto ese Y no sé quién más No me sé nada el lore ¿Vale? Entonces, ¿qué ruta hacemos? ¿Qué ruta me recomendáis Para alguien principiante? Pacifista Sin forzar nada Tal cual Pero, ¿qué significa eso? Porque yo sé que en los combates Puedes matar bichos ¿Qué pasa, Facu? Me engancho a tus vídeos de Lady Spire ¿Cuándo más? Pues no lo sé, Facu La verdad Prontito te diría Pero no sé cuándo Tengo muchas cosas pendientes Pacifista la más difícil Lo que salga Venga, lo que salga Ya está Lo que salga Si un bicho se me pone tonto Le mato Si uno es más fácil Pues ya está Es que simplemente quiero saber De qué va esta vaina ¿Vale? No he jugado Undertale Bien No sé de qué va No sé qué propone No sé qué me vende Lo he dropeado dos veces Y ya está La tercera va la vencida Empezar a jugar Está en español Adelante Por favor, backseat No, señores No me digáis qué hacer Cómo hacerlo Dejadme a mi rollo ¿Vale? Solo pido eso Solamente pido eso Que no me digáis Qué hacer todo el rato Ni os tiltéis Porque mato a un bicho O no lo mato Si necesito ayuda La pido ¿Vale? Si hay un puzzle Que se me atraganta Señores ¿Cómo se hace esto? Me lo decís Pero hasta entonces Callaos Callaos en el sentido De que no me digáis Qué hacer Pero comentad Lo que os dé la gana Pero no cómo jugar ¿Vale? Nombre al humano caído ¿Qué? Fredo ¡Hostia! Fredof 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 Suena muy bien Fredof Dale Me quita el ratón Que está en la pantalla Perdón Ah, que empiezo ya Vale Gente, ¿es de mío? ¿Este juego? ¿Mete sustos o algo? Es que no me acuerdo Mira, yo llegué a... Hola Soy Flowey Flowey la flor Hmm Eres nuevo en el subsuelo ¿A que sí? Caramba Debes de estar muy confuso Alguien debería enseñarte Cómo funcionan las cosas aquí Supongo que ese tendré que ser yo ¿Listo? Vamos allá Ah, es todo un combate Es verdad Ves el corazón Es tu alma Voy a bajar un poco el volumen ¿Vale? Un segundo Creo que está un poco alto Vale Eh, la culminación de tu propio ser Vale Gente, ¿se escucha bien así? ¿Está bien de volumen? Tu alma empieza débil Pero puedes hacerla fuerte Si consigues mucho NV A nivel, ¿no? ¿Qué significa NV? Es nivel Pero de amor ¿Quieres algo de amor? ¿No? Empieza duro esto No te preocupes Compartiré un poco contigo Por aquí abajo El amor se comparte Con estas pequeñas Bolitas de amistad ¿Estás listo? Muévete Pilla todas las que puedas ¿Y si no quiero? La cara Oye, amigo No has pillado ni una Probemos otra vez, ¿vale? ¿Y si no quiero pillarlo? Se china Se está chinando, ¿eh? ¿Es una broma? ¿Eres tonto? Ve Hacia Las balas Si me lo dices así No las cojo A mí hable con cariño Parece que sabes Lo que está pasando aquí, ¿eh? Y que solo quieres Verme sufrir ¡Hijo de la gran puta! Ah Ah Concha de tu madre Ah, esta Me acuerdo de esta Esta es la La Soriel Turiel No sé qué sea ¿Qué criatura tan terrible? Torturando un alma tan joven e inocente No tengas miedo, mi niño Toriel, eso La guardiana de las ruinas Joder, ya empezamos con los furros Hay mucho furro en este juego Paso por este lugar todos los días Para ver si alguien ha caído Eres el primer humano que llega en mucho tiempo Ven Te querer por las catacumbas Por aquí ¿Me puedo ir para atrás? En plan ¿Sabes qué me gustaría? Pasar del culo de la gente O sea Me dicen Haz esto Yo hago lo contrario Hay que hacerlo igualmente ¿Qué es esto? La sombra de las ruinas se cierne Llenándote de determinación Vida restaurada Ah, mira ¿Puedo guardar la partida aquí? Vale Vale Gente, puedo tener esta mano libre Parece, ¿no? Puedo tocarme los cojones ¿Puedo trepar por aquí? No Bienvenido a tu nuevo hogar Niño inocente Niño inocente Esto huele turbio Esto se come Se comen los niños O algo así, ¿no? Permíteme educarte En el funcionamiento De las ruinas Las ruinas están llenas de puzzles Antiguos mecanismos Desviaciones y llaves Uno debe resolverlos Para moverse de una sala a otra Por favor Acostúmbrate a ellos Ok ¿Qué es esto? Que continúen solo aquellos sin miedo Valientes o necios No sigan el camino central No sigan el camino central Para progresar aquí Necesitarás Sotibar No, activar, perdón Varios interruptores No te preocupes He marcado los que necesitan Sotibar Joder, otra vez he dicho Sotibar ¿Por qué he dicho Sotibar? Soy imbécil Pulsa Z para leer los carteles Ah, o el Enter también, ¿no? No te salgas del camino ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me comen Turbio esto, ¿no? ¿Puedo activar esto? Ah, vale Había que hacerlo ¿Y si activo este? No, no, no Tienes que pulsar el otro interruptor Incluso lo he marcado para ti Me suda la polla Quiero activar este Se china también No, vale Que sí, coño Pesada, joder Espléndido Me estoy orgulloso de ti Pequeño Avancemos a la siguiente sala Vale Creo que aquí Es donde he dropeado el juego ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió este juego? Como humano que vive en el subsuelo Los monstruos te atacarán Deberás estar preparado Para la tal situación Ahora bien No te preocupes El proceso es simple Cuando te encuentres con un monstruo Entrarás en una lucha Mientras estés en una lucha Entra una conversación amistosa Gana tiempo Vendrá a resolver el conflicto Practica hablando con el maniquí Vale Yo de aquí no he pasado Yo me acuerdo que dropeé aquí el juego Ay Te has topado con el maniquí Vaya, one shot le he metido, ¿no? Los maniquíes no son para luchar ¿Cómo que no? Si me ha dicho Son para hablar No queremos hacer daño a nadie ¿A qué no? O sí Hay otro puzzle en esta sala Me pregunto si puedes resolverlo ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, no, en la siguiente Ay Ah, que ya encuentro Rollo Final Fantasy Froggy te ataca A ver Actuar Descripción Elogiar Amenazar Elogiar, a ver Froggy no te entiende Pero se sienta enlacado de todas formas Has ganado, consigue La sala del oeste Es el plano de la sala del este ¿Qué? Quita, coño Este es el puzzle Pero Ven Dame la mano por un momento Vale La sala del oeste Es el plano de la sala del este Ponía Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora Lo has hecho excelente hasta ahora Mi niño Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil Querría caminar hasta el final de esta sala por tu cuenta Perdóname por esto Hija de la gran puta Me cae muy mal la cabra, esa montesa Lo resolví yo solo de que si me ha llevado a ella, ¿no? No he resuelto yo nada Iba a ser resolvido en mi mente Ah, he llegado Ah, aquí está Saludos, mi niño Esta tía es muy turbia Esta tía es mala, ¿no? Esta es el final boss No te preocupes No te he abandonado He estado detrás de este pilar todo el tiempo Gracias por confiar en mí Sin embargo, había una razón importante para este ejercicio Para comprobar tu independencia Debo atender algunos asuntos Y te tengo que dejar solo por un rato Quédate aquí, por favor Es peligroso que explores por tu cuenta Tengo una idea Te daré un teléfono ¡Eh! Espero que sea un puto iPhone, ¿eh? Si necesitas cualquier cosa, llámame Sé bueno, ¿de acuerdo? O un Xiaomi 14, señores ¿Cuál es mejor? ¿Iphone o Xiaomi? Me tengo que comprar un móvil, por cierto A todo esto ¿Tengo menú o algo? Ah, mira Objetos estadísticas Palo, vendaje ¿Qué cojones? Teléfono Android, Motorola Si aume por mil, ¿no? No queda con lindavita Al habla Toriel Solo quería decir hola De acuerdo Hola Espero que eso sea suficiente Jiji Gente, la gente que dice jiji la chupa, ¿eh? Que lo sepáis Decir hola otra vez A ver Hola Toriel ¿Querías saludarme otra vez? Saludos Eso basta ¿La puedo chinar? Jiji Los que dicen jiji la chupan Ya lo sepáis ¿Te aburres? Debería haberte dado un libro Mis disculpas Porque no es tu imaginación para ser tu... Para entretenerte Pretende que eres un monarca Reina sobre esa pila de hojas con puño de hierro ¿Puedes hacerlo por mí? Gente, ¿la puedo chinar? Hola, mi niño Lo siento No tengo mucho que decir Pero me gusta oír tu voz Qué lindo que te digan eso Me gusta oír tu voz Es súper lindo eso Ah, se repite Vale, se repite Ok Sobre ti, a ver ¿Quieres saber más sobre mí? Bueno, me temo que no hay mucho que decir Solo soy una señora tontorrona Que se preocupa demasiado Jiji Clic Ay, dama negra, qué lindo Llamarle mamá Por la cara Mamá o mommy ¿Eh? ¿Acabas de llamarme mamá? Bueno, supongo que... ¿Eso estaría feliz? ¿Llamarme madre? Bien, entonces Llámame como quieras Clic Coquetear ¿Qué cojones? No coquetear, no Qué turbio La que has de llamar mamá ¿Eh? Oh Je 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 Bueno, déjame decirlo a mí, ¿no? Igual me gustan las maduritas Gente, maduritas sí o maduritas no Ring Hola Alabratoriel No habrás salido de la habitación, ¿no? Hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte Si los intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso Sé bueno, ¿de acuerdo? Vale Sí For the win ¿Y esta rana? Revit, Revit Disculpame, humano Tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos Si actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles Quizás no quieran seguir luchando contra ti Si un monstruo no quiere luchar, por favor Tene un poco de piedad Vale, ya sé lo que me vas a decir Vale ¿Qué es eso? Wismichu se acerca, David, dócilmente Wismichu Winsum He leído Wismichu Actuar ¿Qué ha dicho? Consolar Dejándote con la palabra en la boca Wismichu rompe a llorar y huye ¡Ay, qué penita! Hacer crujir las hojas alegremente te viene a determinación Vale Ok ¿Qué es esto? Dice, llévate uno ¿Te llevas un caramelo? Sí Te guardas un caramelo Pero te puedo jugar con el mando Igual es más cómodo, ¿no? Si me llevo más, ¿qué pasa? Te llevas otro caramelo ¡Qué desagradable! Te llevas otro más Te sientes como la escoria de la tierra Has agarrado demasiado Y muy rápido Los caramelos se caen Esparciéndose por el suelo Mira lo que has hecho Gente, ¿este juego va a ser así? ¿Me va a hacer sentir una puta mierda? ¿Como el que jugamos el otro día? ¿El de... El del trolling este? Me va a hacer sentir un hijo de puta No lo seas Wismichu se acerca dócilmente A ver Aterrorizar Ay, me da penita Aterrorizar Asas los brazos y meneas los dedos Wismichu se asusta No puedo con esto ¡Eh, me ataca! Bueno, me ataca Se está hiperventilando ¿Aterrorizarle? Le mato Consolar Ah, esta ha ganado Me ha dado oro A ver No les voy a matar Si no es necesario Esto se va a romper, ¿no? ¡Ah! Fácil, ¿no? Hola A la hora Toriel Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Caramelo siempre Vale, gracias Joder, hija Déjame en paz A ti no te desagrada la canela, ¿no? Sí, bastante No me gusta Conojo tu preferencia, pero Pondrías cara de asco Si te lo encontraras en el plato Sí Vale, vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tu paciencia La verdad Es un porculo impresionante Tres de cada cuatro piedras Recomienda que las empujes Ah, vale Fácil, ¿no? Joder Loco, otra vez tú Al final te mato, ¿eh? Descripción A ver Wismichu Ataque 5 Defensa 0 Este monstruo es demasiado sensible Para luchar Lo siento Dice ¿Cómo van la tío? Joder Metele un permabaneo A ese pendejo Pesadilla, loco Preserving Shut the fuck up Grande ¡Hostias! Mierda Ah, mira Puedo ir por aquí Por favor No pisen las hojas ¿Por qué? Vale Creo que entiendo la movidita Coño, ahora son dos Froggy y Wismichu se acercan Elogiar ¿Amenazar? Froggy no te entiende Pero se siente medentrado El vídeo le ha medentrado De todas formas Joder, lo quedó Yo, ¿no? ¿Y si le elogio ahora? Se sonroja Joder, lo quedó yo Es impresionante ¿Qué hago? Les mato, loco Parece reacio a pelear contigo Piedad Perdonar ¿Qué pasa, parsey? Vale, creo que lo pillo, ¿no? Cuando está amarillo Es que le puedes dar piedad ¿Funciona de esa manera? Estaba muy obvio eso Morsmal Vale, pero Bloquea el camino ¿Cómo lucho? O sea, ¿cuál es la mejor forma de luchar? ¿Cómo sé cuándo debo matar Y cuándo debo hacer algo aquí? O sea, ¿cuándo debo darle intimidad? Coquetear Coquetear Mueves tus caderas Morsmal se contonea de vuelta Que charla más coherente O sea, ¿cuál es la mejor decisión? Lo que diga mi corazón Descripción, a ver Ataque 6 Un estereotipo Curvilíneo y atractivo Pero sin cerebro Como Fredo, ¿no? Curvilíneo y atractivo Imitar Te tumbas inmóvil con Morsmal Sientes que conoces el mundo Un poquito mejor Vale, si le doy piedad Perdonar Ok Me estoy hinchando a pasta Joder con los combates Coño, qué pesadilla Piedad, fuera aquí No puedo tirarme un repelente Quieto ahí, colega ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti, calabacita ¿Qué quieres que me mueva un poco más? Bien, ¿qué tal así? Eh ¿Me he desviado? Creo que lo he pillado Gracias ¿Así te viene bien? Así te viene bien Sí, me viene de puta madre Qué grande Ey ¿De qué vas? ¿Qué quieres que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando A ver No es más fácil cuando pides las cosas Ah, fuera aquí, hombre Eh, puntito guardado Nice Saber que el ratón algún día Podría abandonar su hoyo Y conseguir el queso Te llena de terminación Vale Hay un hueco aquí, ¿eh? ¿Le puedo dar el quesito? Este queso lleva bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa ¿Le puedo dar el quesito? ¿De alguna manera? No puedo pillarlo Oh, qué pena No sé cómo No sé qué hacer ahí ¿Esto qué es? ¿Se ha ido ya? ¿Este fantasma no para de repetir Z en voz alta Fingiendo dormir? ¿Lo mueves a la fuerza? No Bueno, sí, habrá que moverlo, ¿no? Aquí viene Napstabluk A ver Descripción Este monstruo no parece tener sentido del humor Soy muy divertido Coquetear ¿Te estoy qué? La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo Lo siento Vale, perdón Amenazar Animar Sonríes pacientemente en Napstabluk Hostias Joder, lo que doy yo Es impresionante Amenazarle Miras a Napstabluk de forma cruel Adelante, hazlo ¿Le mato? Está llorando, pobrecito Mierda, me han dado Piedad Si no sale amarillo no le puedo perdonar, ¿no? Estoy bien, gracias Le tengo que matar Le mato Chuparla, cabrón Estoy bien Pobrecillo de qué Si no tengo más opciones, ¿no? Ah, igual le puedo dar un objeto No he probado con los ítems A ver, ¿un caramelo? ¿Te comes el caramelo? Quería darle Caramelo Hay una forma de perdonarles a todos Ah, ya me acuerdo Me dijo que cuando Cuando estás a punto de matarles Algunos quieren Huir, ¿no? O algo así Voy a intentar dejarle tocadito ¿Vale? Y le perdonaré la vida Por aquí voy Eso es lo que voy a hacer No le voy a matar Este ataque es jodido Ah Ese es jodido, ¿eh? A que lo mata Que no le voy a matar Cabrón Vale, ya está, ¿no? Te ha tocado Hostia, este ataque es muy jodido Hola Hola, hola, hola Vale Parece estar un poquito mejor ¿Animar? Le cuentas un pequeño chiste A Nastaplug Jeje Gente, esto es como el primer boss Ay Puta madre ¿Piedad? No Hostia, no tengo ni puta idea De qué hacer, ¿eh? ¿Animar otra vez? ¡Quiero enseñarte algo! Déjame probar ¿Qué está haciendo? Lo llamo Apuesto Luke ¿Te gusta? ¡Espera impaciente tu respuesta! ¡Animar! ¡Oh, Dios! A veces vengo a las ruinas Porque por aquí no hay nadie Pero hoy he conocido Alguien simpático ¡Oh! Ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré de en medio ¿Lo he hecho bien? Sí, ¿no? Imagino que sí No te la pierdas Pastelería de arañas Abajo y a la derecha ¿Qué? Vengan a probar nuestra comida Hecha por para y de arañas ¿Qué? Es un miniboss Ah, perfecto Venta de pasteles de arañas Todas las ganancias van hacia arañas De verdad Deja siete de oro en la red ¿Cuánto de oro tengo? Tengo solo cinco No puedo Deja dieciocho No tienes suficiente oro Chuparla Los que tengan música propia Cuentan técnicamente como voz Eso era un voz entonces Uy, la ranita He oído que usar F4 Puede darte una patada completa ¿Pero qué significa F4? ¿Cuatro frogits? Lo máximo que he visto en esta sala Son tres ranas Esto es preocupante Cuanto menos Vale Ah, joder He escuchado que eres bastante piadoso para ser humano Probablemente ya sepas que si el nombre de un monstruo es amarillo Puedes perdonarle ¿Qué opinas? Me ayuda Interesante, ¿verdad? Recuerda Perdonar significa no querer seguir luchando Tal vez algún día tengas que hacerlo Aunque el nombre del enemigo no sea amarillo ¡Ya me estás jodiendo! Uy, ¿qué es esto? Luke se acerca Meterse ¿Eres un pequeño qué? Uy, Dios mío Mira a través de ti ¿No meterse? Por fin alguien lo pilla ¿Pillar qué? Te está mirando Eh, me ha dado un montón de oro Espérate Igual puedo farmear oro Y dejar oro abajo Para algo Igual es un secreto o algo Unas arañas bajan para darte un donut Ah, es para curarme Joder Me he gastado dinero en esa mierda Ayer le metí dinero en el escrito de Dalas Y lo perdí todo Eh, nuclear Eres gilipollas Pregunto No te creo No te creo Has pasado bastante tiempo Desde la última vez que limpié la casa No espera tener compañía tan pronto Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá Puedes llevártelas Pero no cargues más de lo que puedas llevar Algún día verás algo que quieras de verdad Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Ah, que tienes espacio limitado Vale La opción de info en los objetos ¿Dónde? Ah, cierto Caramelo No sé qué Cura 10 de vida Tiene un sabor inconfundible A no regaliz Ah, y puedo tirar también Aquí solo hay un botón Púlsalo Eh, ahí hay huecos Me tiro De hecho tengo que tirarme, ¿no? Mierda Me tengo que tirar por este ¡El Wachowski! Vale, tenía que darle a no meterse Es que no quiero matar gente No me sale matar gente Aunque seguro que más adelante verá Bien Más adelante verá enemigos a los que haya que matar Obligatoriamente Algún boss o algo Ole ¿Qué coño es esto? Es un interruptor Lo pulsa así No ha ocurrido nada La puerta más lejana No es la salida Solo indica una rotación En perspectiva ¿Qué? No ha ocurrido nada ¿Vas por la ruta genocida? No, voy por la ruta que me fluya Migos, se arrastra hacia ti Coquetear es la movida Que charla es más coherente Coño A chuparle ¿Y qué hace? No hace nada Perdonarle A chuparle Puedes pasar el juego full pacifista Puedes matar Puedes perdonar todos los bosses también Lo pulsa así No ha ocurrido nada Ok ¿Qué? ¿Hay algo aquí? Coño, ¿hay un interruptor aquí atrás? Un chasquido Si puedes leer esto Pulsa el botón azul Ah Si puedes leer esto Pulsa el botón rojo Ah, facilito, ¿no? Estás pa' tontos Hostias ¿El verde es este? Bueno, habrá verde aquí Joder, qué bueno soy Eh, dos guachoskis No meterse ¿Y qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más complicado? Pasártelo Perdonando a la gente O pasándotelo Matando a todo el mundo Diez de oro Ambas son muy difíciles Oh cielos Me ha llevado más tiempo Del que debía Este tía huele a turbio De cojones, ¿eh? ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? Ni un solo racuño Increíble Pero aún así No debí haberte dejado solo tanto tiempo Así irresponsable por mi parte El intentar sorprenderte así Eh, supongo que no puedo ocultarlo más Ven, pequeño ¿Y si no quiero ir? Espérate Matarlo a todo es más difícil y agobiante Hombre, supongo que te puede afectar un poco, ¿no? Entre tú y yo He visto a Toriel salir de aquí hace un rato Parecía llevar comestibles No le he preguntado para qué eran Nos intimidan mucho todos como para hablar con ella Esa tía es turbia No me gusta una mierda Una daga Has encontrado el cuchillo de juguete Genocida es un peñal Ah, vale, claro Genocida tienes que matar a todos los enemigos de cada zona Entiendo, ¿no? Qué coñazo Vale, aquí he pillado, señores Cuchillo de juguete, a ver Cuchillo de juguete Arma ataque 3 Hecho de plástico Una rareza hoy en día Ah, es un equipamiento ¿Hueles eso? Sorpresa Es una tarta de caramelo con canela Qué asco Pensaba que podríamos celebrar tu llegada Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche Qué asco No puedes hacer un bizcochito de chocolate normal y corriente Tengo otra sorpresa preparada para ti Aquí no hay enemigos, ¿no? Dentro hay un viejo calendario de inicios del 2000, no sé qué Es un libro de historia Aquí hay una página al azar Atrapados tras la barra y temerosos de futuros ataques humanos Nos retiramos Caminamos muy, muy dentro de la tierra Hasta alcanzar el final de la caverna Este era nuestro nuevo hogar Al que llamamos Hogar Por muy genial que fuera nuestro rey Los nombres se le daban de pena No, le he dado otra vez sin querer Por favor, cállate Vale Los bordes de estas herramientas han sido limadas para hacerlas más seguras Vale ¿Primerias en Undertale? Sí A ver, lo he dropeado dos veces siempre en el tutorial Pero nunca he llegado aquí Esta es mi primera vez ya A partir de aquí es primera vez para mí Hay algo de pelo blanco atascado en el sumidero Qué asco, ¿no? Qué olor tan rico Aunque está muy caliente para comérsela Gente, ¿vale la pena explorar todo? O sea, me refiero Darle a todo Todos los elementos del mapa Por alguna razón Hay una barra de chocolate de marca en la nevera Dentro de la alacena Hay cortagalletas para monstruos de jengibre Parece el tamaño de Codo para Toriel Estos libros están pasados Deben de haber sido leídos muchas veces Bueno Es aquí Me lleva de la manita Una habitación para ti Espero que te guste Y me acaricia el pelito Yo creo que es turbia, ¿eh? Se quema algo Siéntete como en casa Esta no es para mí, ¿eh? Es el diario de Toriel Leerlo Está feo Lees el pasaje ¿Por qué quería el esqueleto un amigo? Porque se sentía huesolo El resto de la página está llena de chistes de calibre similar ¿Por qué hay una flora amarilla? Es una enciclopedia de plantas subterráneas labros por el medio Tifa Un grupo de plantas de los humedales De fruto marrón y oblongo Son comúnmente conocidas como salchichas de agua ¿De qué os reís? ¡Si es malísimo! Definitivamente es más grande que una cama doble ¿De qué os reís? ¿Hay más? A ver No, me vas Cuarto bajo renovaciones ¿Eres tú? ¿Soy yo? Vale, voy a mi cuarto Bueno, puedo ir a hablar con ella Bueno, paso Hostia, todo es rojo, ¿no? Qué juguetes tan chulos No te interesan en absoluto ¡No te tires a la cama! Me ha dejado un trocito de tarta ¡Eh! La almohada ha cambiado de cara ¡Guau! Un marco de fotos vacío Está realmente volvoreando Una caja de zapatos de niños Vale Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela Vale, y la toriel esa pasando de ella, ¿no? Vamos a pasar esos culos a uno de aquí ¿Cómo queda un mago después de comer? Magordito Baneate ese tío Creo que debería jugar en el piso de arriba Déjame, coño ¿Qué hija de puta? Es peligroso jugar aquí A ver si insisto mucho, ¿pasa algo? ¿A qué hace corriente? Podría resfriarte ¿Me quieres dejar en paz? Porque tú... Me quiere comer, ¿no? Está polvoriendo Empiezas a toser No hay nada que ver ¿Quieres leer un libro? Es infinito Los diálogos Ya sé que está bloqueado Pero... Aturo No me gusta el juego El que estás jugando ¿Por qué no das un paseo por el patio? Me cago en tu puta madre Vale, yo creo que eso va a ser infinito ¿No? Hasta que se repita Es un loop ¿No me va a dejar salir? Espera que se aleje más No, si da igual Mira, yo intento bajar otra vez Da igual Me pilla siempre En serio ¿En serio qué? Una más La última Joder ¿Una más? Vale, ya está Se acabó el diálogo Quería ver todos los diálogos, ¿sabes? ¿Qué coño quiere que haga? ¿Que me ponga a jugar con qué? No quiero jugar Déjame Dormir Voy a hablar con ella Ya, ya Yo la habría apuñalado Si puedo luchar con ella La voy a matar A Toria la voy a matar No me gusta ese personaje Me transmite muy mala vibra, tío ¿Ya te has levantado? Quiero que sepas cuánto me alegra tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos que quiero compartir Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos También he preparado un plan educativo para ti A lo mejor te pilla sorpresa Pero siempre he querido ser una profesora De hecho, quizá no sea tan sorprendente Aún así Me alegra tenerte viviendo aquí ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero sí Ahora esta es tu casa No me gusta ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles Me suda la polla Salir de las ruinas ¿Qué te parece un emocionante hecho sobre los caracoles? ¿Sabes que los caracoles... Joder, parece Jaturo, tío Cuando empieza a contarte algo Son horribles como cordones Para los zapatos Interesante Salir de las ruinas Tengo que hacer algo Quédate aquí Ah, pero que me puedo equipar la daga A ver Te has equipado el cuchillo de juguete Ah, vale Lunes de tetas Sí, antes hablamos de tetas De cosas que se meten por el cul Hablamos de muchas cosas interesantes antes El tamaño de la tarta te intimida demasiado Como para comértela No mates a Toriel La voy a reventar Si puedo, la voy a reventar No me transmite nada bueno Parece la bruja de Hansel y Gretel ¿Hansel y Gretel? Sí, ¿no? Los que se pierden en el bosque Y se los come ¿Qué quería la tonta esta? Vale, ya me puedo bajar por aquí Mírala Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? A la frente se halla el final de las ruinas Un portal sin retorno Hacia el resto del subsuelo Lo voy a destruir Nadie podrá marcharse otra vez Ahora es un buen niño Y veo al piso de arriba No, 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 no No vas a destruir nada ¿Por qué me quiere tener encerrado? Aquí Cada humano que cae aquí Se encuentra con el mismo destino Lo he visto una y otra vez Vienen Se van Mueren Niño ingenuo Se abandonan las ruinas Él Asgore Te matará Solo te estoy protegiendo ¿Entiendes? Vete a tu cuarto No intentes detenerme Este es tu último aviso Se va a China Y la voy a reventar Tanto quieres marcharte Eres igual que los otros Solo hay una solución a esto ¡Ponte a prueba! Demuéstrame que eres lo bastante fuerte Como para sobrevivir ¡Hostia! Que palice te voy a dar Toriel bloquea el camino Vale Esto es un boss ¿Eh? La mato Es que quiero matarla Tío Descripción Descripción 80 de ataque ¿Sabe qué es lo mejor para ti? ¡Fumada! ¡Fumada! Prepara no sé qué ¿Hablar? No has podido pensar En ningún tema de conversación ¿Qué coño? ¡Hostia! Lo quedó el tío ¡Impresionante! Actúa distante Te voy a reventar ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué estoy haciendo ahora? ¡Critico! ¡Hostia! ¡Qué duro! Pero tengo suficientes curas ¿No? Como para tanqueármela Este es fácil Este ataque ¡Ah! Muertos Pisaos ¿Tengo un palo? Lanzas el palo Y luego lo recoges ¡Ah! ¡Qué difícil es eso! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Esto es nuevo! ¡Joder! Lo que esquivo Tío La tengo casi mitad de vida ya ¿Eh? Pocos confían Lo que algunos ataques Son jodidos Vale, este es fácil Cuando es una sola mano Es fácil ¡Ay! Me curo ¡Hostia! Este es nuevo, ¿eh? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vale, sigue haciéndome ese ataque Porfa ¿Qué pasa si la mato, tío? No creo que pase nada, ¿no? ¡Hoy! ¡La he reventado! ¿Le he metido un crítico? ¡Ah! Eres más fuerte De lo que pensaba Escúchame, pequeño Si vas más allá De esta puerta Continúa caminando Tan lejos Como puedas Con el tiempo Llegarás A una salida Asgore No dejes Que Asgore Tome Tu alma No debes permitir Que su plan Tenga éxito Sé bueno ¿De acuerdo? ¿Mini? ¿Pero le he matado de verdad? ¡No! Bueno, no sé ¿La he matado de verdad? Yo pensé que Yo pensé que Se pararía el combate ¿Sabes? Lo típico de Venga, va Has probado tu fuerza Está bien No, no La he matado de verdad Tengo 36 de vida ¿He subido de nivel? Espérate ¿He subido de nivel? ¡Hostia! He subido de nivel 5 ¿Monstruo de qué, señores? No sabía Bueno A ver Yo creo que esa tía la turbia He subido 5 He subido 4 niveles Felicidades y a ruta neutral No me digáis nada Porfa Decir ruta X Espera Ya está Ruta neutral Hostia El flowy No me he curado Me curo La flor la chupa El que dice La chupa Espero que estés satisfecho Con tu elección Después de todo Tampoco es que puedas Volver y cambiar el destino Por cargar la partida En este mundo Es matar o morir A ver La tía Me tenía atrapado Me quería Criar como un bicho En este mundo Es matar o morir Esa vieja bruja Pensaba que podía Cambiar las reglas Intentaba con toda su fuerza Salvar a los humanos Pero a la hora de la verdad Ni siquiera pudo salvarse A ella misma Menuda idiota Tiene buen corazón Yo creo que era turbia Yo creo que la toni Era la turbia Ocultaba cosas Undertale El título del juego Porto Bifo Aquí empieza el juego de verdad Hemos terminado el tutorial Nunca he llegado tan lejos Nunca había llegado al combate Con Toriel Nunca Hay una cámara Escondida Escondida a los arbustos Como que una cámara Me están grabando El tutorial Que alguien baneaste el road Porfa Una semanita baneo Esto es un palo Es una rama de aspecto duro Es demasiado pesada Para recogerla ¿Qué ha sonado ahí? ¡Se ha roto! Ha sido hecha a pedazos Como si nada Yo no he sido, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿Otro niño como yo? Humano Vale, no es un niño ¿No sabes cómo saludar A un nuevo colega? Date la vuelta Y dame la mano Saca Saca de rajas Es el viejo truco Del cojín pedorro En la mano ¿Esta musiquita No es de TikTok o algo de esto? ¿Viene de aquí? ¿Esta musiquita Viene de aquí? La musiquita esta De... De... De cac ¡Qué fuerte! Esto lo he escuchado yo En TikTok Y de todo Vídeos... ¡Qué fuerte! ¡Viene de aquí! Siempre tiene gracia En fin, eres humano ¿Verdad Me parto? Me parto Soy Sans De forma conveniente Apagado ¡Esta musiquita también! La he escuchado en muchos sitios Seré quien lo haga Debo ser quien lo haga Capturaré un humano El gran papirus Conseguiré todo lo que merezco Por completo Respeto Reconocimiento Y sexo Por fin podré unirme A la guardia real La gente me pedirá Que sea su amigo Me amanearé en una ducha De besos Cada mañana Joder, quien pudiera ¿No? A lo mejor esta lámpara te ayuda He besado la lámpara No estás ayudando Pedazo de vago Todo lo que haces Es sentarte Y haracanear Haracanear Que hoy ya te vuelves Más y más perezoso Eh, relájate Hoy ya he hecho Una tonelada de trabajo O a Calcio ¿A Calcio lo dudas? ¿Está el Rose? ¿Sans? Venga, está sonriendo No sé, ahí lo odio A Calcio lo dudas Lo he pillado tarde Loco No lo he pillado Por favor Baneado al hijo de puta Baneado al Sans Me ha hecho gracia En verdad Lo he pillado tarde Lo odio Porque alguien tan grandioso Como yo Tiene que hacer Tanto por un poco De reconocimiento Parece que te esfuerzas mucho Hasta la médula Esto ha hecho mierda Este tío, eh Iré a atender mis puzzles En cuanto a tu trabajo Dóblate un poco más El espinazo Se lo ha marcado, ¿no? Yo puedo salir Me cae bien el Sans ¿Puedo matarle? Solo es una lámpara De forma conveniente ¿Le puedo matar a Sans? Es una especie de puesto de control Pero dentro hay botas de ketchup Mostaza y otros condimentos Pasate un perrito, ¿no? Deberías irte Podría volver Y si lo hace Tendrás que aguantar Más de mis hilarantes chistes ¿A qué esperas? No hay nada No hay nada A lo que tener miedo Solo es una caverna oscura Llena de esqueletos y monstruos ¿Y bien? Deberías irte, vale Te respondría Pero el spoiler Sí, no me digáis nada De hecho, oye Eh, odio molestarte Pero, ¿me harías un favor? Estaba pensando Últimamente mi hermano Ha estado algo de pre Nunca he visto a un humano Y verte tal vez se le alegre el día No te preocupes No es peligroso Incluso si intentas hacerlo Muy gracias Estaré ¿Qué? Adelante, ponía ¡Ay, puntito guardado! ¡Dale! Nivel 5 Un cofre Esto es una caja Puedes meter o sacar un objeto La misma caja aparecerá después Así que no te preocupes de volver Sinceramente, alguien Ama las cajas Usar la caja Ah, puedo guardar cositas Vale, y el palo este que tengo ¿Qué coño es? ¿De dónde lo pillé? ¡Ah! El palo es lo que tenía yo antes ¿No? Pues voy a dejarlo ahí Guante duro ¿Eh? Es un arma Un guante de cuero rosa Para gente con 5 dedos Es mejor que el mío, ¿no? Es mejor que el mío Vale ¿Qué coño es esto? Snowdrake revolotea ¡Ahí me suena la polla! Te va a matar Pucha ¿Qué? No he entendido lo de la Z Macarón chacarrón ¿Qué dice? Esta arma se usa pulsando A ver ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué guapo! No me copes ¿Eso no lo dicen los argentinos? Actuar A ver Este comediante adolescente Lucha por mantener audiencia Mis chistes te dejarán helado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me cago en la puta! ¿Por qué me he reído chistes de mierda? Reír Te ríes del chascarro de Snowdrake ¿Ves? Risas Papá se equivoca Molestar Le dice a Snowdrake Que nadie nunca lo querrá tal como eso ¡Hostia, qué duro! Le cuesta responder y se marcha Completamente devastado ¡Hostia! ¡Hostia, qué duro! Este juego es inhumano, ¿eh? Hay una caña de pescar clava en la tierra Recoge el sedal Sí Todo lo que hay enganchado Es una foto de un monstruo De aspecto raro Llámame Aquí tienes mi número Decides no llamar No, no, quiero llamar Señores, yo qué sé, tío Llamar a Toriel No vino nadie Te vuelves a helsear al agua Que no cojones Que quiero pes... Quiero llamar Bueno Como estaba diciendo sobre Undyne ¿Qué coño es Undyne? ¿Sabes? ¡Por Dios! ¡Eso es un humano! Eh, de hecho Creo que eso es una roca Oh Oye, ¿qué es eso delante de la roca? ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es un humano? ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! ¡San! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Undaima! Voy a ser Seretán Popular Humano, no pasarás de esta área Yo, el gran papirus Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará la capital Entonces Entonces No sé En cualquier caso Continúa Solo si te atreves Bueno Ahí va bien Tranquilo, chaval Yo te cubro la columna vertebral ¿Puedo matar al papirus también? ¿Puedo matar? Hay un párrafo que está en caja de cartón Observas el muy bien elaborado puesto de vigía ¿Quién pudo haber construido esto? ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntarás Apuesto que ha sido este guardia real tan famoso Nota Aún no soy un guardia real muy famoso ¿Qué es esta mierda? Ey, Onlis ¿Qué pasa? Ya se ha pasado cuatro meses Ice Cap Entra en tu campo de visión Este adolescente se pregunta ¿Por qué no se llama Ice Hat? Nieve No Ay, que vuelve a caer Vale Elogiar Informas a Ice Cap que tiene un gran sombrero Obvio ¿Quién no lo sabe? Hostia Ignorar Logras apartar la vista del gorro de Ice Cap Parece molesto ¿Qué haces? Nada, facilito Y lo último ¡Robarle! Trataste de robar el gorro de Ice Cap Pero no está lo suficientemente débil Ah, le puedo robar el gorro Ayuda, policía de la boda Policía de la boda ¿Qué coño estás diciendo? A ver No quería matarlo Hostia, pegó mucho, eh No te muevas Espérate Es que pegó mucho ¿Qué coño es esto? Cubidoo ¿Se ha movido algo? Era mi imaginación Solo puedo ver cosas que se mueven Si algo sí se ha movido Por ejemplo, un humano Me aseguraré de que nunca más se vuelva a mover ¡Eh! ¡Se viene vos! Dogo bloquea el camino A ver Descripción Se emociona con el movimiento Sus hobbies incluyen ardillas No va a su pelo ¿Cómo esquivo eso? Está confirmando que el objeto se mueve ¿Acariciarle? Estás sospechando de tus movimientos Estás sospechando de tus movimientos ¡Ah! Que ando me quieto No puedes encontrar nada ¿Qué? ¿He sido tocado? A ver ¿Acariciar otra vez? ¿De dónde viene eso? Último No tiene fin Vale Pero pasará algo Igual le puedo perdonar Ah, le puedo perdonar ya 30 de oro Algo me ha acariciado Algo que no se está moviendo Voy a necesitar unos aperitivos Para superar esto ¿Qué mando tengo? Tengo un Wolverine V2 De Xbox La Xbox One ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Es ciego el perro? ¿Me estáis gastando una broma? ¿Vosotros dos? Muy gracioso Grandujón, ¿eres tú? Venga Ahí me gustas tú, bebé Gracias por esos dos besazos, Api Vale Se acaba de ir el autofoco A la puta verga Vale ¿Ahí está bien, señores? No, no Puta madre ¿Ahí está bien? Sí, ¿no? ¿Sí, lo he ido otra vez? Bueno, no es el esqueleto alto Es demasiado estridente Quien quiera que sea Para allá La reinicio Para que pille el autofocus Hay un huesito aquí Alguien ha estado fumando aperitivos para perro ¡Fumando! ¿Cómo vas a fumar un aperitivo para perro? Oye, hay algo importante que debes recordar Mi hermano tiene un ataque muy especial Si ves un ataque azul No te muevas y no te hará daño Vale Te daré un consejo para que lo tengas en cuenta Imagina una señal de stop Cuando ves una Te paras ¿Verdad? Esas señales son rojas Así que debes imaginar una señal de stop azul Simple, ¿verdad? A luchar piensa en señales de stop azules Vale ¡Coño! Esto va a ser un puzzle Note hielo Sur hielo O este hielo Este pueblo de Snowdin Y hielo Hola Soy un muñeco de nieve Quiero ver el mundo Pero no puedo moverme Si fueras tan amable Viajero Por favor Toma un trozo de mí Llévalo lejos Vale Gracias, buena suerte Has conseguido el trozo de un muñeco de nieve ¿Cómo me va? Me refiero al trozo de mí que te di Qué lindo eso, ¿no? A ver Trozo de nieve Cura 45 Por favor Lleva esto a los confines de la tierra Me lo puedo comer Vale Eres muy vago Pasaste la noche echándote una siesta Creo que eso se le llama Dormir ¡Excusas! Ojo El humano Ha llegado Mi hermano y yo hemos creado algunos puzles Para poder detenerte Creo que este te parecerá bastante intenso Pues verás Este es El laberinto de electricidad invisible Cuando toques las paredes de este laberinto Este orbe te instalará una descarga ¿Te parece divertido? Porque la cantidad de diversión que tal vez tengas Creo que será más bien pequeña Vale, ya puedes avanzar ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Creo que el humano tiene que sujetar el orbe Ah Ah, claro Y me está Me está Me está resolviendo El camino Coño, hay un bichito Coño, Río ¿Qué pasa? Gracias por esos 49 meses de tierra 3 Grande Hola, Río Prueba ahora Increíble Caracol escurridizo Lo has resuelto muy fácilmente Demasiado Sin embargo El siguiente puzzle no será fácil Lo ha diseñado mi hermano, Sans Seguro que te desconcertará Yo sé que a mí sí Es demasiado Este juego es demasiado Es el mismo camino que hace Snake Para no pisar las minas Antes de pegarse con Sniper Wolf Ay, de eso no tengo ni puta idea Pero bueno Tremendo guiñito ahí, ¿no? Eh, gracias Parece que mi hermano se lo está pasando bien Por cierto ¿Has visto ese traje tan raro que yo he puesto? Lo hicimos hace unas cuantas semanas Para una fiesta de disfraces Es lo único que se pone desde entonces No para llamarlo su cuerpo de combate Tío A que mi hermano mola Parece que me va gustando Nah No voy a admitirlo No entiendo por qué no vendo nada Hace el tiempo perfecto para tomar algo frío ¡Ah! Un cliente Hola, ¿te apetece algo de heladito? Es el aperitivo congelado que caldea tu corazón Por solo 15 de oro, dale Tengo un día súper genial Has conseguido el heladito No Bien, entonces Diré a tus amigos que Hay helado En medio del bosque ¡Ja, ja, ja! ¡Qué turbio! ¿Esto qué coño es? Una pelota ¿Puedo meter un gol o algo? ¿Alguien me cuenta este? Yo también he pensado en vender aperitivos ¿Quieres nieve frita? 5 de oro, dale ¿Te he dicho 5 de oro? Quería ser 50 ¡Chúpame la polla! Tienes razón Eso es muy barato ¡Ja, ja! Muy barato No debería cobrar mucho más que eso Vale, pues ahora véndemelo a ese precio Hijo de puta Hay una cámara escondida en este montón de nieve Gente, ¿esto qué es? El show de Truman Una cámara escondida Genial, hijo Me cago en tus muertos ¿Qué difícil es esto? ¡Ey! ¡No! ¡Se está derritiendo, creo! No sé qué Púrpura Incluso si sintiéndote atrapado Tomaste notas y lograste el fin de la bola Has ganado 2 de oro Esta bandera no tiene nada más que ofrecer Vale, no era para nada ¡Eh! ¿Y esta bolita? Parece una bola de nieve De hecho es un Decaedro de nieve Ok ¡Humano! Bueno, espero que estés listo para Sans, ¿dónde está el puzzle? Justo ahí, en el suelo Créeme, este es seguro Que no lo supera Sopa de letras para monstruitos Ey, chicos ¿Podrías ayudarme a resolver este puzzle? Caída caliente Vale, pero ¿cómo lo resuelvo? No entiendo qué hay que hacer Eso no ha hecho nada Ups Sabía que tendrías que haber usado El crucigrama de hoy ¿Qué? ¿Crucigrama? No puedo creer que hayas dicho eso En mi opinión La sopa de letras Es fácilmente la más difícil ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Ese revoltijo de letras facilito? No es un hueso tan duro de error Como piensas No me lo creo Humano, resuelve esta disputa ¿Cuál es más difícil? ¿La sopa de letras o el crucigrama? El crucigrama, loco ¡Qué raro son los dos! Los crucigramas son muy fáciles Siempre la misma solución Tan solo relleno todas las casillas Con la letra Z Porque cada vez que miro un crucigrama Todo lo que puedo hacer es roncar Papyrus Encuentra dificultad en lugares interesantes Ayer se quedó Perplex Intentando resolver el horóscopo Espérate Alguien dijo Teta Sí Si te suscribes con Tier 3 Las ves ¿Qué por aquí? Que por aquí no fui, ¿eh? Ajá Evaluación de peligro de olor Olor a nieve Muñeco de nieve Evaluación blanca Puede ser evaluación amarilla ¿Qué? Olor no sospechoso Cachorro evaluación azul No entiendo una puta mierda Olor extraño Humano Olor es yo en verde No entiendo nada De él De ella ¿Veis? Ahí lo tenéis ¡Toma! Un puto Prime Ha colado Vamos a hacer así ¡Grande! Soul Es un plato de espaguetis Congelado Está muy frío Está pegado a la mesa No es la Tier 3 Pero para ti Bueno, me sirve por ahora Es un microondas desenchufado Es un microondas desenchufado Todas las opciones dicen espagueti Hay el ratoncito de antes Es una nota de papirus Humano Por favor, disfruta de este espagueti Poco que sabes Poco que sabes Este espagueti es una trampa Diseñado para tentarte Estarás tan gopado comiéndotelo Que no te darás cuenta De que no estás progresando Burlando a fondo Una vez No, burlado a fondo Una vez más Por el gran papirus Nunca supe cómo dar el Sub Tier 3 Cuando te suscribes Te da la opción Te dice Tier 1, Tier 2 o Tier 3 Tú eliges Y ya está Desde el PC Desde el móvil No sé Dame el Tier 3, Andy Alerta Matrimonio canino ¿Qué coño? ¿Qué coño? Lesser Dog aparece Acariciar Apenas alzas tu mano Y Lesser Dog Ya se ha emocionado ¡Ah, qué lindo! ¡Me ha dado! Tocas ligeramente al perro Ya se ha sobreestimado Sobreestimulado ¡Ah, el azul es quedarme quieto! Aza su cabeza Para encontrarse Con tu mano ¡Ah, qué bien juego! Se emociona Ah, mira Puedo perdonarle No voy a matar a un perro Esto sí que no Por ahí no paso, ¿eh? ¿Qué es esto, señores? ¡Ah, ya sé lo que hay que hacer! Hay interruptores Escondidos en la nieve ¡Click! ¿Estaba creciendo el cuello? ¿Sí? Igual si seguía haciéndolo hasta el final ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor Identifícate-lor Aquí está ese extraño olor Me hace querer eliminar Eliminarte a ti La pareja de perros Te asalta Dogami y Dogareza A ver a Dogami Esposo de Dogareza Conoce solo lo que huele Subcampeones No sé qué ¡Ah, lo que juego, eh! Los perros mueven sus hachas Para proteger al otro Vale, espérate ¡Les puedo matar! Acariciar Los perros sospechan demasiado De tu olor Fuera patas Humano apestoso Ese es tu marido, ¿ok? Los perros se dicen cosas melosas Uno al otro Piedad todavía no, ¿no? Dogareza ¿Acariciar a Dogareza? La Dogareza Sospecha demasiado De tu olor No la toques Lo que juego, eh Eh... Rodar Te revuelcas en la tierra Y la nieve Hueles como un cachorro raro ¡Ay, Dios! Puede que los perros quieran olerte de nuevo Rodar Hueles como un cachorro raro Vale, por ahí va el rollo, ¿no? La movidita va por ahí Disimular mi olor Sospechan demasiado Sospechan demasiado De tu olor ¡Ay, Dios! ¡Gedior! Que acabo de decir Reoler Te huelen de nuevo Luego de revolcarse en la tierra Hueles mejor Que huele como... ¿Eres un cachorro? Acaricias a Dogami ¡Wow! ¡Caricias de otro cachorro! No me dejes fuera Vale Voy por buen camino, creo No sé qué pone, perdón ¿Puedo perdonar? Todavía no ¿Y si acaricio a Dogareza? Acaricias a la Dogareza ¿Qué hay de mí? Un perro dando caricias Las mentes de los perros Han sido expandidas Están en amarilla Ah, les puedo perdonar ¡Upa! A los perros no los voy a matar Si fuesen gatos Los perros pueden acariciar A otros perros Se nos ha abierto un mundo Gracias, cachorro extraño Fácil, ¿no? Convierte las X en ceros Luego pulsa el interruptor Ah, fácil, loco Ole ¿Qué? ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante ¿Queda algo para mí? ¿Qué le dices a Papyrus Sobre su espagueti? Lo dejé Voy a ser honesto ¿En serio? Cáspita Ha resistido el sabor De mi pasta casera ¿Para poder compartirla conmigo? No temas humano Yo, maestro Chef Papyrus Te haré toda la pasta Que puedas desear Ojalá alguien que te cocine Pastita todos los días Sería tan lindo Mi hermano Mi hermano empezó Una colección de calcetines Qué triste A veces me pregunto Lo que haría Sin un tío tan guay Cuidando de él Me queda bien Papyrus Es buen rollo Humano ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho En llegar aquí Decidí mejorar este puzzle Arreglando que la nieve Arreglando la nieve Y que se pareciera Más a mi cara Por desgracia La nieve se congeló En el suelo Ahora la solución Es diferente Y claro El vago de mi hermano No está por ningún lado Supongo que lo que estoy Diciendo es No te preocupes Humano En llegar a Papyrus Resolveré este dilema Y ambos podremos Proseguir Mientras no dudes En intentar Hacer el puzzle Me cuesta un montón Leer tanta mayúscula Yo intentaré No darte la respuesta ¿Qué pasa si hago esto? Ah, no puedo volver A pasar por encima No Bueno, son todos triángulos ¿No te valen todos triángulos? No Ah, ya sé Jeje ¡Wow! Lo has resuelto Y lo has hecho sin mi ayuda Increíble Estoy impresionado Los puzzles te deben importar Tanto como a mí Bueno Seguro que el siguiente puzzle Te va a encantar Puede que hasta sea demasiado fácil Para ti Jeje Gente, este juego es demasiado fácil ¿No? Buen trabajo Resolviendo tan rápido Ni siquiera has necesitado Me ayuda Lo cual es genial Porque me encanta Ser absolutamente nada Vale Ey, es el humano Te va a encantar este puzzle Lo creó la gran doctora Alphys ¿Ves estas baldosas? Una vez tire de este interruptor Una vez tire de este interruptor Comenzará a cambiar de color Cada color tiene una función diferente Las baldosas rojas Son infranqueables No puedes caminar por ellas Las baldosas amarillas Son eléctricas Te electrocutarán Y las verdes No, las verdes Hacen que sonar una alarma Si las pisas Tendrás que luchar contra un monstruo Las naranjas Tienen esencia de naranja Te harán oler delicioso Las azules son de agua Nada por ellas si quieres Pero si hueles a naranja Las pirañas te morderán Si una baldosa azul Está junto a una amarilla El agua también te electrocuta ¿Qué estás diciéndome? Sin embargo El jabón resbaladizo Huele a limón Que no gustan las pirañas Púrpura y azul están bien Las baldosas rosas No hacen nada Písalas todo lo que quieras ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¿Comprendes la explicación? No Lo repetiré No me jodas Espérate He confundido verde y azul Mierda Era distinta Las azules son las de agua Las rosas No me acuerdo Es pesa Esas no hacen nada ¿Queda más claro ahora? Menos Vale ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si Haces el puzzle por cuenta propia? Dejaré las instrucciones Léelas Y cuando las entiendas Puedes tirar del interruptor Y hacerlo a tu ritmo Buena suerte No hago nada Hasta luego Este juego es maravilloso Garabatos ilegibles A ver La máquina no funciona De hecho ese empaguete de antes No era tan malo como mi hermano Desde que empezó sus lecciones de cocina Ha estado mejorando mucho Seguro que si sigue así El año que viene Era algo comestible Y te salta completamente El puzzle Es la cabeza rota De un perro de nieve Atento a perro Porfa Acaricia perro Saber que ese perro Nunca se rendirá Intentando ser el perro de nieve Perfecto Te llena de determinación Vale Dentro en el suelo Hay una caja De qué De pasaraños Y el perro ¿Dónde está? Es este Es una vaca ¿No? Un perro acaba de venir aquí Con prisas Lleno de inspiración No para de intentar construir Un perro de nieve Que expresara sus propias emociones Pero mientras construía Se emocionaba más Por la escultura Su cuello crecía más y más Y añadía más y más nieve Hasta que Ah, el perro de antes ¿No? Hola, Lea Verlo era más bien triste Pero no podía apartar la mirada Hostia, puta Sans Es un papirus de nieve Es un montón de nieve Con la palabra Sans Escrita con retulador rojo Vale, entiendo No, ¿qué acabo de hacer? En diagonal Soy gilipollas Se me ha ido el joystick Pero vamos a ver Vale, pues a la mierda el joystick Voy full cruceta De hecho, creo que así es la solución Haciendo como una especie De espiral, ¿no? Joder, qué bueno soy Vengo por las tetas Vale Quedaste hasta el final del stream Y las verás O dame un tier 3 ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Tenía un perro en la cabeza ¿Qué pasa? Es un montículo de nieve Guau Que casita de perro tan pequeña ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te has perdido? ¿Qué pasa? ¿Qué coño es esto? Giftrot te confronta Decorar Regalar Despojar Decorar Le pones unos ojos de juguete Que contrasten el suelo Malvados chicos Con ojos saltones Es gilipollas Despojar Quita los ojos de juguete Gracias por nada Claro que escribo Regalar Rechaza tu regalo ¿Cómo sé que no es un truco? ¿Qué tengo que hacer? Vale Le pongo los ojos Y si le pongo más cosas No puedes mejorar la perfección Dale dos hostias Lo estoy pensando realmente Un par de hostias le voy a dar ¿Qué estoy haciendo? A chuparla A chuparla Hostia tanquea muchísimo Andy ríete Quítale cosas Probamos a despojar Vale quito los ojos Le puedo quitar más cosas Quitas el alambre de púas Hecho con limpia pipas Está un poco mejor Ah vale Quitas la caja de pasitas Ah le tengo que aliviar La carga que tiene Va pero si me encuentro Otro lo mato Quitas el bastón de rayas Usa este bastoncito Para caminar Los problemas de Gifron Han sido aliviados Ahí está Me estoy dejando un camino ¿No? ¿Qué es esto? Es una puerta Es una puerta Es una puerta Es una puerta Ah por vale No puedo hacer nada Ahí todavía Me está siguiendo Pues si que te gusta Hacer ejercicio Pues así es Monterus Así es ¡Eh un perrito! Lo mato Es el Gritter Dog Ah el otro era el Leather Dog Y este es Gritter Dog Y este es Gritter Dog Tu lagun Bueno no sé si tu lagun pinta así Tu lagun tiene esos músculos Descripción Está tan entusiasmado Que piensa que luchar es jugar ¿Huele a humo de cachorro recién exprimido? ¿Humo de cachorro? Acariciar No Eh... Jugar No estar lo suficientemente emocionado para jugar Vale Espera tu orden Llamar Llamas a Gritter Dog Salta hacia ti Salpicando baba por toda tu cara ¿Qué hijo de puta eres Gritter Dog? ¿Llamarle? Las horas de Gritter Dog se paran No pasa nada más Ay Ay Es que me salto la conversación sin querer Gente soy gilipollas ¿Acariciarle? Se acurrucan tus regazos mientras lo acaricias Me tiene que aplastar Está tan cómodo que se duerme Y entonces despierta Está muy emocionado Palmea el suelo con sus patas ¿Jugar? Haces una bola de nieve y la arrojas Para que el perro la atrape Se aplasta en el piso Gritter Dog recoge toda la nieve en el área Y te la trae Ahora está muy cansado Descansa su cabeza en ti Ay ¿Qué hijo de puta eres? Me mata Quiere cariño y cuidados Espérate Voy a comerme los caramelos Hostia, loco Quiere cariño y cuidados Acariciar Mientras acaricias al perro Este reposa todo su peso en ti Tus movimientos se entorpecen Pero aún no has acariciado lo suficiente Buena Capacidad de acaricias al 40% Acaricia con decisión Capacidad de acaricias alcanza al 100% El perro se voltea y deja las patas en el aire Está satisfecho Ah, ya le puedo perdonar Nah, que juegazo, eh Míralo Ahora sí que es lagun Se ha metido al revés Ok Ahora sí que era él Otra vez estos pendejos Humano Este es tu último reto Y el más peligroso Contempla El desafío de terror mortal Mira al perro Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá Violentamente de arriba y abajo Solo quedará La menor posibilidad de victoria ¿Estás listo? Porque estoy A punto De hacerlo Compraste los donuts araña en las ruinas Compré uno Y me lo comí, creo Y bien, ¿a qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy a activarlo ya No quiere activarlo, ¿no? Pues... A mí eso no me parece Que esté muy activado Este desafío Parece quizá Demasiado fácil Para vencer a lo humano con él No podemos usar este Soy un esqueleto con principios Mis puzzles son muy justos Y mis trapas están Espectamente cocinadas Pero este método es muy directo No tiene clase A paseo que se va Menos mal ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria Ecesiva para Papyrus O sea que es buena onda El Papyrus, ¿no? No sé qué va a ser Mi hermano ahora Si fuera tú Me aseguraría de entender Los ataques azules Ya lo sé, joder Ya sé los ataques azules Bienvenido a Snowdin Bienvenido al pueblo de Snowdin Ok Vale, salvar Hola, viajera ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, comprar Guante duro Bandana mask Bipolo Conejo canela Hombre, me faltan curitas No, comprarme un bipolo de estos Vale ¿Qué puedo venderte? ¿Vender algo? ¿Te parece esto una casa de empeño? No sé cómo funcionan las cosas De dónde vienes Pero si comenzara a gastar dinero En ramas viejas Y vendajes usados Me iría a la quiebra Con su antiamén ¿Hablar? A ver, saludar Hey, bienvenido a Snowdin Recuerdo la última vez Que vi una cara nueva por aquí ¿De dónde vienes? ¿La capital? No tienes pinta de turista ¿Estás aquí tú solo? Vale Vale, es por si me decís algo nuevo ¿Qué voy a hacer aquí? Quiero saber qué hay de interesante aquí en Snowdin En Grisby hay comida en la biblioteca En Grisby hay comida Y en la biblioteca hay información Si estás cansado Puedes tomar una sista en la posada Ese queda al lado Mi hermano está a cargo Vale Y si estás aburrido Puedes sentarte afuera Y ver a esos esqueletos locos Hacer lo suyo Hay dos de ellos Hermanos, creo Aparecieron un día Y se hicieron denotar El pueblo se volvió mucho más interesante Desde entonces Vale ¿Historia del pueblo? Recuerdo tus clases de historia Hace mucho tiempo Los monstruos vivieron en las ruinas del bosque Cuento corto Decidimos dejar las ruinas Y dirigirnos al final de las cavernas En el camino Una gente peluda decidió Que les gustaba el frío Y se asentaron en Snowdin Asentaron en Snowdin Y no piensan tratar de explorar las ruinas La puerta ha estado cerrada Por muchísimo tiempo Así que a menos que seas un fantasma O puedas cavar bajo la puerta Olvídalo Tu vida La vida es igual que siempre Un poco claustrofóbica Pero todos sabemos muy al fondo Que la libertad ya viene ¿O no? Mientras tengamos esperanza Podemos aferrarnos Y encarar los mismos desafíos cada día Así es la vida ¿No? Vale Hasta luego No es por hacer spoiler Pero en este juego hay puzzle No me hagas spoiler Ey perrito Mamá dice que dormir puede recuperarte Sobre tus PS máximos ¿Y qué son los PS máximos? Vale, un segundito A ver qué hay por aquí ¿No quieres caminar al otro lado del pueblo? Prueba el túnel subnevado Están colocados de manera eficiente Vale, cuánta peña, ¿no? ¿Cuánta peña? Hostia, muchísimo texto va a ser esto ¿Eh? Durísimo A ver Bienvenido a la posa nevada El hotel principal es Nodin Una noche son 80 pavos Venga, hombre ¿Qué cojones? No puedo subir, vale ¿Te puedo hablar al...? No, no puedo Lo en el canal ¿Qué querías malísimo con los puzzles? Esa es tu opinión Ryoshi César Eso de que soy malísimo con los puzzles Habría que verlo, ¿eh? Que os estoy dando una clase magistral De cómo se juega Undertale Esa señorita de ahí Algo sobre ella me perturba Creo que lo he adivinado No, no importa Me perturba ¿Por qué te perturba? A que mi pequeño Cinnamon Es el más bonito Los conejitos son tan adorables Jiji La chupa Conejitos, conejitos, conejitos Unos horribles adolescentes Atormentaban a un monstruo local Decorando sus cuernos Ah, así lo hicimos Así que empezamos a darle regalos A ese monstruo Para que se le sintiera mejor Ahora es tradición Poner regalos debajo De un árbol decorado Ey, tú también eres un niño, ¿verdad? Lo sé porque llevas Una camiseta de rayas Es un árbol curiosamente decorado Algunos regalos están dirigidos De santa a varios vecinos Vale Este pueblo no tiene alcalde Pero si hay algún problema Un esqueleto se lo contará Una señorita pez Así es la política Política Todos siempre ríen y hacen bromas Tratando de olvidar Nuestras crisis modernas Monotonía Sobrepoblación Falta de luz solar Me uniría a ellos Pero no soy muy gracioso Al menos no hago juegos de palabras Todos sabemos que el subsuelo Tiene problemas Pero sonreímos de igual manera ¿Por qué? No podemos hacer nada al respecto Así que ¿para qué amargarnos? Buena elección te acaba de dar, ¿eh? Si un problema tiene solución ¿Para qué complicarte? Si un problema no lo tiene ¿Para qué complicarte? Eh, aquí hay peña Mira No importa donde vaya Es el mismo menú Es la gente a la que he salvado, ¿no? Quiero bebida y tíos buenos ¿Qué es esto, coño? Asqueroso Mira, a este les he salvado antes Somos guardias Pero nunca recibimos respeto alguno Ojalá esos esqueletos Nos tirasen algún hueso No se canta los huesos El perro de antes Aquí El lagún Está jugando póker contra sí mismo Parece que está perdiendo Estuve pescando chicas Vale Voy a saltar un poquito las conversaciones A ver si algo La capital se está llenando Yo he oído que van a comenzar a mudarse aquí ¿Tú qué cuentas? Grilis dijo que te ofrecía un vaso de agua Pero que no toca el producto Bueno, me piro Igual es un poco lore, ¿no? Todo eso, pero La biblioteta Eh, hay un montón de cartas Es un buzón a rebosar de correo Basura sin leer Eh, este es el de Papyrus ¿Miras dentro? Sí Está vacío Vale, se puede seguir para allá Está cerrado por dentro Está cerrado Vale ¿Y la biblioteta? Amo trabajar en el periódico Ahí tampoco es reportar Cuando trabajan mis profesores Nos dan pasatiempo Esa mirada que tienes Eres alguien a quien le discutan los crucigramas ¿No es así? Bienvenido a la biblioteta Lo sabemos El cartel está mal escrito ¿Cómo mal escrito? Biblioteca ¿Mal escrito por qué? ¡Ah, biblioteca! Es verdad Está mal escrito Pone biblioteca Detallitos Vale, aquí por aquí Jugamos monstruos y humanos Ser joven una vez más El mundo parecía no tener límite Que toque tan hermoso Tal vez si no contesto Lo volveré a oír Mi paciencia me recompensa ¿Qué coño es eso? Vale, no sé si hay que hacer algo especial En el pueblo Biblioteca El lobo es lore Hombre, todo será lore ¿Qué coño pasa? ¿Esto qué es niebla o qué es esto? ¡Eh, papirus! Humano Permíteme hablarte de unos sentimientos complejos Sentimientos como La alegría de encontrar a otro amante de la pasta La admiración de las habilidades de otro para resolver puzles El deseo de que una persona guay y lista Crea que tú eres guay Esos sentimientos Deben de ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo Apenas puedo imaginar cómo debe de ser sentirse de esa manera Después de todo, yo soy muy genial Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos Te compadezco, humano solitario No te preocupes Ya no estarás solo nunca más Yo, el gran papirus, seré tu... No No, esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces podré cumplir mi sueño de toda la vida Poderoso, popular, prestigioso Ese es papirus El nuevo miembro de la guardia real ¡Ah, combato contra este pap... Papirus bloquea el camino Vale, puedo matarle, ¿no? También Descripción Le gusta decir... ¡Niejeje! ¡Niejeje! Susurro ¡Oh, que me salto todo el rato los diálogos, tío! Coquetear ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin revelas tus sentimientos supremos Bueno, soy un esqueleto de altos criterios ¿Puedo hacer espagueti? No tengo cualidades redentoras Espagueti ¡Oh, no! Cumples con todos mis criterios Supongo que eso significa que tengo que salir contigo Salgamos más tarde Después de que te capture Pero bueno No se está esforzando nada, ¿no? Papirus está pensando en qué llevar puesto para su cita Coquetearle más No, no puedo quetearle más Le insulto ahora Piedad no puedo Es que no quiero matarle Me cae bien Vale, actuar Insultarle Que es interesado Quieres que me sienta mejor por luchar contra ti No merezco esta especialidad por tu parte ¡Ay, por favor! Es que no entiendo por qué salto No sé qué hacer, ¿eh? No hace falta que te mientas a ti mismo Tus púas esconden afecto Pedazo de cactus Vale, no me lo salto Se frota detrás de la oreja con salsa marinera ¿Qué cojones? ¡No! ¡No me alcances tus palabras conmigo! Se frota detrás de la oreja con crema Vichy de marca MTT No, voy a seguir insultando Insultas en vano Parece que actuar no extenderá esta batalla Papiru se frota detrás de la oreja con no sé qué Vale, actuar ya no sirve de nada, ¿no? A ver, perdonadle Así que no lucharás Entonces, a ver si puedes con mi legendario ataque azul A ver, también puedo dodearlo, ¿no? Es fácil de dodear ¿Qué pasa? Ahora eres azul Ese es mi ataque Ahora eres azul Insultar Está muy ocupado luchando para aceptar tus insultos Ahora se ha complicado más la cosa Se frota detrás de la oreja con limo atractivo de marca MTT Voy a insultar otra vez Vale No estoy pensando en la cita Parece la música del hormiguero esto Hostia, qué difícil ¡Ay, Dios! Yogur de belleza de marca ¿Y si le coqueteo? Perdón, le doy piedad ¿Sí? No me hagas a usar mi ataque especial Se da cuenta de que no tiene orejas Casi puedo saborear mi futura popularidad ¡Ajá! ¡Collo! Preparo un ataque huesudo Líder de la guardia real ¡Coño! Vale, me lo estoy marcando muchísimo Hace vibrar sus huesos Perdonad Incomparable Spaguetorre Gente, del 1 al 10 ¿Qué tal estoy jugando? ¡Niejeje! Undyne estará muy orgullosa de mí No sé quién es Undyne Intenta mostrarse sereno Bueno, ¿hasta cuándo tengo que perdonarle? El rey podrá un seto con la forma de mi sonrisa No sé si estoy haciéndolo bien A ver, me hace ataques diferentes cada vez, ¿eh? Y textos distintos Supongo que sí Ha recordado un chiste que Sans le contó Y está frunciendo el seño Mi hermano bueno Mi hermano bueno Él no cambiará mucho Preparo un ataque no huesudo Y paso un minuto corrigiendo su error ¿Qué pasa, el petroide? De admiradores, pero Yo te he mostrado ese sereno No sé si estoy haciéndolo bien, ¿eh? ¿Coquetearle? Está muy ocupado luchando No, hay que seguir con piedad, yo creo ¿Me querrá alguien tan sinceramente como tú? ¡Ah! El joystick O sea, bueno, la cruceta esta vez ¡Ah! Vas a librar sus huesos Vale, voy a seguir con piedad Alguien como tú es poco común Ve, son ataques distintos cada vez Yo creo que estoy haciéndolo bien Huele a huesos Y salir juntos podría ser algo difícil ¡Coño! Muy rápido eso Ya te ha mostrado ese sereno Cuando te capture y te envíe Uf ¡Ah! Algo hasta que son muy complicados ¡Qué más da! ¡Ríndete! ¡Ríndete de frente! ¡Mi ataque especial! ¡Haz el ataque especial! ¡Venga! Si eres bravo, dale ¿Qué vas a dar aquí? Muy pronto usaré mi ataque especial Vale, igual tengo que aguantar Hasta que haga el ataque especial No queda mucho hasta que use mi ataque especial Es tu última oportunidad Antes de mi ataque especial ¡Ay, joder! Muy complicado ese Intenta mostrarse sereno Contempla mi ataque especial ¿Qué dio en 3? ¡Eso es mi ataque especial! Oye, perro estúpido ¿Me oyes? Para de mordisquear ese hueso ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial Bueno Solo me quedo usar un ataque normal Igual de guay Se prepara por un ataque normal Ya para un ataque completamente normal ¡Joder! Va, que al final me muero, ¿eh? Se la sé que morir Y tiene que repetir todo Es un coñazo, ¿eh? O tiene que serlo ¿Qué pone ahí? ¿Lol? ¿Dude? Estoy fuera ¿Cómo he atravesado eso? Ah, cool dude Buen chico Bueno Está claro No puedes derrotarme Te veo temblando de miedo Por tanto yo, el gran papirus Elijo otorgarte clemencia Te perdonaré, humano Ahora es tu oportunidad De aceptar mi piedad Te estás perdonando ¡Toma! Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú Undyne va a estar muy decepcionada conmigo Nunca me uniré a la guardia real Mi cantidad de amigos se quedará estancada ¿Qué deberías decir? Seamos amigos Vaya pringado Hostia, no le voy a decir esto, tío Seamos amigos ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? ¿Qué pasa, Zach? Supongo que puedo hacer una concesión por ti Cáspita Que es Finfus este Diciendo cáspita Ni siquiera hemos tenido una cita Y ya estoy en la frienzone ¿Cómo que es la frienzone? Que es una niña, ¿no? Soy un puto niño Una niña, no sé qué soy Que diría que lo que necesitaba para ser amigos Era darles puzzles terribles Y luego luchar Me has enseñado mucho, humano Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí Y te daré direcciones hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital Cruza la barrera Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir Excepto alguien con un alma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera con poder de alma Y los monstruos podremos volver a la superficie Casi me olvida decirte Para llegar a la salida deberás pasar Por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Él es... Bueno Es un gran buenazo Todo el mundo ama ese tío Estoy seguro de que si le dices Disculpe, señor Dremur ¿Puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera él mismo En fin Basta de hablar Estaré en casa siendo un amigo guay No dudes en venir para tener una cita ¿Qué pasa, Belgen? ¡Eh, facilito, ¿no? Aquí hay algo roto Lo que estoy muy tocado de vida Como me toque luchar Estoy fuera, ¿eh? Tiene que haber algún punto de guarda por aquí ¡Ajá! El sonido de agua fluyendo Te llena de determinación Todo lo que le ha sentido a mi vida Es explicarle la flor eco Nadie puede saberlo Nunca confíes en una flor Esa es una de las constantes de este mundo ¡Ey! ¿Te has escabullido también para ir a verla? Alucinante Aquela es más guay Cuando sea mayor quiero ser como ella No le digas a mis padres que estoy aquí Guay, todo bien, señores Muy bien ¿Qué? ¿Nunca has visto a un tío con dos trabajos? Por suerte, dos trabajos significa el doble descanso requerido Me voy al bar de Grillby ¿Te apuntas? Nah Me ha pasado bien Nah, pasó la cita Esto es una caja ¿Puedes meterlos acá? Vale, ya está ¿Pero por qué lo harías? No puedes usar un objeto cuando está en la caja Sinceramente hay alguien que odia las cajas Vale, eso parece un puzzle Bueno, un puzzle Ah, ¿what? Hay una flor aquí Juro que vi algo Tras el agua que corre Juro que vi algo Tras el agua que corre Aquí detrás Ahí ¡Hay una cámara tras esta cascada! ¿Cómo que hay cámaras por todo el mundo? ¿Qué onda con eso? ¡Eh! Hay un tutú tirado en el suelo ¿Lo tomas? Sí Has conseguido el tutú, viejo Vale No sé si es raro que siempre está Sansón en todos lados ¿Cómo que Sansón? ¡Ah, Sans! A ver, el juego es raro de cojones de por sí Hola, Undyne Aquí estoy con mi informe diario Respecto a ese humano del que te he hablado antes ¿Eh? ¿Si luché contra él? Sí Por supuesto que sí Luché contra él valientemente ¿Qué? ¿Si le capturé? Bueno, no Lo intenté duramente, Undyne Pero al final Fracasé Fracasé ¿Qué? Vas a tomar el alma del humano tú misma Pero Undyne No tienes que destruirle, verás Verás Entiendo Ayudaré en todo lo que pueda Que el final del papirú es un puto traidor Silencio Callarse Este me he cagado, ¿eh? Ese es el final boss Tutú viejo, a ver Armadura ¡Ah, defensa! Por fin una pieza de armadura protectora ¡Ah, cojones! Que es un objeto Te has equipado el tutú ¿Y el vendaje este? Ah, no ¡Eh! ¿Qué haces? Un golo ¿Has visto la manera en la que te miraba? Eso Ha sido alucinante Que se los o estoy ¿Qué has hecho para atraer su atención? ¡Ah! Hablaba de ella De Undyne El tonto este Vamos a ver cómo le da palizas a los malos Un sentimiento de pavor se cierne sobre ti Pero permaneces determinado Vale Cuando cuatro semillas pueden desalineen sobre el agua Estas florecerán Cuando se alineen sobre el agua Ah, vale ¿Eh? Aaron, entras flexionando Aaron Eh... Me suda la polla Te mato Eres muy pesado No hace falta que Así que vivo ¿Educación? ¿Hobby? ¿Talento? Venga, Aaron A chuparla Tu nivel ha aumentado ¿Qué nivel soy ya? Seis De puta madre Vale, espérate un momento ¿Puedo tirarlo aquí así? Para poder leerlo, ¿no? Ah, no Ah, tienen que ser cuatro Vale, ¿y cómo lo reseteo? Cagué Tienen que alinearse cuatro Si se comete un error El capullo campana Puede devolverse Vale Es que me gustaría leer ese cuadro Por lo cual Supongo que lo pondré aquí No puedo No me deja Ahí Eh, también podía haberlo hecho Desde vertical, ¿no? En vertical desde el puente ¡Ajá! ¡Felicidades! ¡Fallaste el puzzle! Leí tetas y entré Señores Para poder ver tetas Tenéis que dejar un tier 3 Vale, ¿y cómo alineo yo? ¿Cómo alineo yo las cuatro flores? Ah, ya sé, coño Facilísimo esto No Así no, ¿no? Vale Tienen que ser las cuatro desde abajo Desde XA Que arriba te ponen todos esos caminos raros Para confundirte Pero yo estoy por encima de eso ¡Eh! Me llaman A la hora del papilus El puto traidor, ¿no? ¿Cómo he conseguido este número? Ha sido fácil Y he marcado números al azar Hasta acertar Así que ¿Qué ya has puesto? Pregunto de parte de una amiga Dice que te ha visto Llevando un tutú polvoriento ¿Es eso cierto? ¿Llevas un tutú polvoriento? No Así que no llevas un tutú polvoriento Entendido Eres mi amigo Así que te creo al 100% Que tengas un buen día Hace mucho tiempo Los monstruos susurraban sus deseos A las estrellas del cielo Si lo deseabas de todo corazón Tus deseos pueden llegar a hacerse realidad Pero ahora todo lo que tenemos Son estas piedras titilantes en el techo Sala de los deseos Miles de personas deseando juntas No pueden equivocarse El rey lo probará Vamos hermanita Pide un deseo ¿Qué cojones es este bicho de mierda? Este humilde germófobo Busca limpiar el mundo entero Tu alma está sucia ¿Qué hijo de puta? ¡Hostia! ¡Durísimo! Limpiar Le pides a Joshua que te limpie Brinca de emoción Lo verde está limpio ¡Ah! ¡Lo verde me cura! A ver A ver Limpiar otra vez Coño Que difícil es Joder Vaya Fuera de aquí Mirar por el telescopio Dale Ah What? ¿Qué pone eso? Mira la pared Mira la pared Parece que mi horóscopo es el mismo que la semana pasada Escritos antiguos cubren las paredes Solo puedes descifrar unas palabras La guerra de los humanos y los monstruos ¿Por qué atacar a los humanos? Ciertamente parecía que no tenían nada que temer Los humanos son muy fuertes Tomaría el alma de casi cada monstruo Solo para igualar el poder de un alma humana Hay una mosquita aquí Me está tocando los huevos Pero los humanos tienen una debilidad Irónicamente es la fuerza de su alma Su poder le permite persistir fuera del cuerpo humano Incluso tras la muerte Si un monstruo derrota humano Este puede tomar su alma Un monstruo con alma humana Perdón Un monstruo con alma humana Una horrible bestia de poder inimaginable Es una ilustración de una extraña criatura Hay algo muy inquietante sobre este dibujo Aquela Undain va a ser una humana O un monstruo con alma humana O algo así Algunos monstruos te curan Gotes Un Undain waifu Pues la mato también Voy a matar a todos tus waifus ¿Qué te parece eso? Hostia, cuando te ponen esta sombra por delante Mal rollo ¿Cómo sabía? ¡Eh! Ah, bueno, si no me detengo Me comen los cojones, ¿no? ¡Ah! Come Ah, es fácil Buena patata ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Creo que no te estoy haciendo Eh, la del autónomo Ah, mira, el tonto este ¡Ey! ¿Has visto eso? Undain Me ha tocado Nunca más me lavaré la cara Tío, qué mala suerte tienes Si hubieras estado solo un poco más a la izquierda Eh, no te preocupes Seguro que la volvemos a ver Esto es ruta pacífica No, ruta neutral, supongo Este queso ha estado aquí mucho tiempo Un cristal mágico crecido a su alrededor Está pegado a la mesa No entiendo eso, tío Squeak ¿Sabes que el ratón algún día podría extraer el queso? El cristal del místico Te llena de terminación Bueno Lo del ratón no he conseguido hacerlo nunca, eh Lo del ratón ¿Lo sabes tú? Estoy pensando en entrar al negocio de las No iba a decir de las criptomonedas De los telescopios Normalmente son 50.000 de oro para usar este telescopio de primera Pero como te conozco, puedes usarlo gratis ¿Qué te parece? Usa el telescopio, sí No hay nada, ¿no? Parece que no ¿No estás satisfecho? No te preocupes Tengo un reembolso completo Claro ¿Qué coño es esto? ¿Qué es una estrella? Puedes tocarla Puedes comértela Puedes matarla ¿Eres una estrella? Mírate el ojo ¿Es verdad? ¿Qué me pasa en el ojo? Me ha dado sida en el ojo Ay, mira el de los helados He recolo... Joder Relocalizado mi tienda Pero todavía no tengo clientes Por suerte tengo una solución Tarjetas perforadoras ¿Eh? Cada vez que compres un heladito Podrás tomar una tarjeta de la caja de ahí Si tienes tres tarjetas Puedes cambiarlas por un heladito gratis Seguro que con eso los clientes vuelan Vale 25 un helado Es demasiado, ¿no? He conseguido un heladito Tomarla, sí Tarjeta perforada O perforadora ¿Cómo que mi tarjeta está en la caja? No entiendo nada Bueno Los glifos antiguos han sido cubiertos Con una lista de 21 sabores diferentes Bueno No tengo espacio ¿Cómo que no tengo espacio? Ah, es verdad Vale, ¿puedo dejar la tarjeta allí? No entiendo Usarla fuera de combate para verla Por favor, por favor Vuelve pronto Usar la caja Vamos a dejar un heladito, ¿no? Y un vendaje Vamos a ir guardando cosillas Aquí hay un camino Bueno, falta un momento ¿Y si vuelvo a mirar por el telescopio? Me deja el ojo rojo Vale, tengo dos caminos Un puto pato ahí Escuchas una conversación ¿Y bien? ¿No tienes algún deseo que pedir? Escuchas una conversación Solo uno, pero Es algo tonto Gente, ¿tendríais algún deseo que pedir vosotros? Algo fervientemente Es un par de zapatos de ballet ¿Lo tomas? Sí ¿Has conseguido zapatos de ballet? Que arriba Toriel No, Toriel está muerta y enterrada Arma, ataque 7 Zapatos usados te hacen sentir lo más peligroso ¿Lo otro qué era? El guante duro Que era un mierdón, ¿no? Bueno, ataque 5 De puta madre Ser más alta No, Anaís Tú estás bien ¿Cuánto medías, Knight? 1 45 ¡Eh! ¿Qué pasa, Lala Papyrus? ¿Recuerdas cuando te pregunté lo de la ropa? Bueno, la amiga que quería saberlo Su opinión sobre ti es muy asesina No te preocupes, querido humano Papyrus nunca te traicionaría Dijiste que no llevabas un tutu polvoriento Así que, por supuesto En realidad le dije Que sí que llevabas un tutu polvoriento Me doy a tener que decirle una mentira tan descarada Pero como lo llevas un tutu polvoriento Seguro que no te ataca Ahora estás a mi salvo Este es difícil Solo quiero ser amigo de todo el mundo Un palo, un palo Pero me cuesta Me cuesta imaginarlo, ¿eh? Hostia, es que te saco cuatro cabezas, ¿eh? Moles, Moles ¿Esto cómo era? Coquetear, ¿verdad? Fredo, ¿pero cómo vas a medir unos 68? Hostia, te lo juro que me cuesta mucho Me cuesta un montón imaginar A hombres por debajo de unos 70 Escuchas una conversación No digas eso, vamos Prometo que no me voy a reír El poder de tomar sus almas Este es el poder que los humanos temían Vale ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¿Qué es esa cara? Hola Te veo aquí Soy Oñón-san Oñón-san, ¿me oyes? Visitas Waterfall, ¿eh? Se está genial, ¿eh? Te encanta, ¿eh? Sí, a mí también Es mi gran favorita Aunque aquí el agua es muy poco profunda Tengo que estar sentado todo el rato, pero Oye, no pasa nada Es mejor que mudarse a la ciudad Viviré en un acuario abarrotado Como hicieron todos mis amigos Y el acuario está lleno de todos modos Así que incluso si siquiera yo No pasa nada, ¿me oyes? Undyne lo va a arreglar todo, ¿me oyes? Voy a salir de aquí y vivir en el océano ¿Me oyes? Alguien por aquí que mida menos de 1,60 Sí, Jelly Bean Oye Eso es el final de esta sala Ya te veré Pásatelo bien En Waterfall Mis dos meses se cumplen con una cebolla Con tentaculos como debe ser Grande Nubatata Gracias por esos dos mesazos Jelly Bean mide Creo que unos 30 centímetros O algo así Shireen se esconde en la esquina Pero igualmente se encuentra contigo Sonreír Sonríes Le pides a Shireen ver su sonrisa Se vuelve más callada En la esquina Aaron mueve la cabeza Como aprobación ¿Qué? Tarara Tararear Tararear es una balada de jazz Shireen sigue tu melodía Te voy a matar, ¿eh? Ya está La sala al norte Esconde un gran tesoro A ver si es verdad Hostia Un puto puzzle, tú Una melodía abocadora Resuena por el corredor ¿No tocarás el compás? Solo las ocho primeras bastan Aquí hay un piano Tocarlo, sí No entiendo No entiendo Ah Tocarlo, sí Tocarlo, sí No entiendo No entiendo Tocarlo, tú Tocarlo, sí No entiendo No entiendo A ver No, no me digáis cómo se hace Hasta que yo os lo pregunte La respuesta está aquí Me refiero, la respuesta está aquí Coño con la mosquita de los huevos Bueno, mosquita, ¿no será Nike? Es tan pequeñita la mosquita Pero no me digáis dónde está Bueno, no me digáis nada No me mates, que no te voy a matar Te voy a hacer así Pero no en el culo, sino... Muerta Cuando te vea Este poder no tiene rival, así es Un humano no puede tomar el alma de un monstruo Cuando un monstruo muere, su alma desaparece Y haría falta un poder increíble para tomar el alma de un monstruo vivo Solo hay una... Hija de puta Solo hay una excepción El alma de una especie de monstruo especial llamada Monstruo Jefe El alma de un monstruo jefe es lo suficientemente fuerte para persistir tras la muerte Aunque sea solo por unos momentos Un humano podría absorber esta alma Pero esto nunca ha pasado Y ahora nunca pasará Es una estatua La estructura de sus pies parece seca ¡Ay, por favor! F-Night F-Night ¡Qué asco! Vale, pero es que he manchado el... Ya lo limpiaré No, te voy a limpiarlo ahora Me da mucho asco Se ha manchado de sangre el... F-Night De noche y de día Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga nos fuimos a hacer fiesta De noche y de día Muerto Eh... A tomar por culo la mosquita Gente, tengo hambre ¿Qué pasa con este letrero? ¿Está en el suelo? ¿No puedo leerlo? Ah, que no es el botón adecuado Toma el paraguas Por favor, toma uno Vale Has tomado un paraguas Vale, se me ocurre una cosa Hola Kiyoshi, un segundo Si lo pongo aquí ¿Le pones el paraguas a la estatua? Sí Colocas el paraguas Encima de la estatua Dentro de la estatua Una caja de música Empieza a sonar Tengo que tocar eso en el piano Te vas a odiar ¡Ah! Círculo, arriba, derecha, abajo Arriba, derecha, círculo Abajo, abajo, derecha Arriba, derecha Círculo, abajo, abajo, derecha Arriba, derecha, círculo Arriba, derecha O sea, círculo, arriba, derecha, círculo Abajo, abajo Mierda Arriba, derecha, círculo Abajo, abajo, círculo ¿Es así? ¿Es así? Círculo Círculo Arriba, derecha, círculo Abajo, abajo, círculo No, lo he tocado mal Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, nos fuimos de fiesta De noche y de día A ver si... Espérate Lo puse mal ¿Cómo hago para que aparezca? Ahí está Arriba, derecha, círculo Ah, abajo, abajo, derecha Arriba, derecha, círculo Abajo, abajo, derecha Lo estaba haciendo bien Pero me falló el último Círculo Arriba, derecha Círculo Espérate Ahí está Es un artefacto legendario Lo tomas, sí Llevas demasiados perros ¿Qué? Perro molesto ¿Esto dónde ha salido? Perro molesto Perro Un pequeño perro blanco Está profundamente dormido ¿Por qué tengo un puto perro? Guante duro Voy a tirarlo Llevas demasiados perros ¿De dónde ha salido? Un pequeño perro blanco Está profundamente dormido A chuparle al perro, coño Pones al perro Pones al perro en el suelo El guante es una mierda El perro absorbe el artefacto Ya no está ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué trolea es esta? Troleíto ¿Qué era esta mierda? Te han robado De noche y de día Quizás soltarle En otro sitio No lo sé Tampoco puedes sujetar un paraguas Si vas a caminar igualmente Supongo que iré contigo Vamos Revisa el inventario Residuo de perro Ah, que encima Se me ha cagado encima Platos sucios Dejados sin lavar Por un perro ¿Me lo como? El resto de tu inventario Se ha llenado De residuo de perro ¿Me estás tocando los cojones? Dejas de usarlo Una atmósfera inquietante Cubre la sala Mojitix Tienes que ir al PC Y darme un tier 3 Si no, no puedes suscribirte Ni ver tetas Eh, tío Un Dine es tan guay Le da palizas a los malos Y nunca pierde Si fuera un humano Me haría pis en la cama Todas las noches Sabiendo que vendría por mí Pero es malito De mierda Tira los platos ¿Qué platos, señores? Tarta, trozo Heladito Bipolar Bipolo No sé qué ¿Qué tire qué? No puedo tirar Ah, puedo tirarlo, ¿no? Desecha residuo de perro Ah, cojones Chuparla, ya está Residuo al platos Y por qué le dices platos Así que una vez Tuvimos un proyecto escolar En el que teníamos que cuidar De una flor El rey Teníamos que llamarle Señor Dremur Se ofreció a donar Sus propias flores Acabó viniendo al colegio Y le enseñó A la clase Sobre responsabilidad Y demás Eso me hizo pensar Ey, a que sería guay Que un Dine Vino al colegio Podría darle la paliza A todos los profesores Tú no serás un puto Psicópata A lo mejor No le daría una paliza A un profesor Ella es demasiado guay Para hacerle daño A una persona inocente Hay otra mosquita Hay otra mosquilla, tío Encima son de las pequeñitas Que no paran de volar Y dan por culo Bueno, ten por culo Qué bonito esto Te duchaste la semana pasada Eh, voy con el paraguas Ey, esta saliente ¿Cómo? Esta saliente Es demasiado empinada Quiere ver a un Dine ¿Verdad? Déjase paraguas Y escala mis hombros Ok Ey, puedes adelantarte No te preocupes por mí Siempre encuentro La manera de avanzar Siempre se cae El mongolo Le quiero matar ¿Puedo matar al pequeñito ese? Los humanos Temerosos de nuestro poder Nos declararon la guerra Atacaron de repente Y sin piedad Vale Al final apenas se le podía llamar una guerra Unidos Los humanos eran muy fuertes Y los monstruos demasiado débiles Ningún alma fue tomada Incontables monstruos Fueron convertidos en polvo Ahí nos están contando El lore, ¿no? Del juego Hostia Va a salir la Undine aquí Siempre que me ponen La sombra en la cara Aparece un Dine ¿Ves? Siempre, tío ¡Ay! Nada, facilito Aplícate más Como villana Dejas mucho que desear Malarda No sé si es por aquí Por aquí no era Por aquí no era, tío Por aquí tampoco, creo Joder, no sé por dónde es Vale, por aquí Entiendo que es por aquí No Está yendo más rápido Te estoy meando Y no te das ni cuenta, ¿eh? Ah, que sigue ¿No es por aquí? Hay calor en la ciudad ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, no Sí ¿Te gusta el juego o no? Sí, me está gustando mucho No entiendo nada De lo que está pasando Pero Supongo que seguirá explicando Poco a poco Parece que ha venido De aquí Oh Te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Venga, levántate Fredoff, ¿eh? Es un hombre bonito Que hace bonito Yo me llamo Vete, igual hay una entrada aquí No ¿Qué es esto? Montones de basura Hay unas cuantas marcas Que reconoces Gente, voy a Voy a buen ritmo Parece fluir Desde el techo de la caverna De vez en cuando Algo de basura Parece flotando Llevada por la corriente Para luego caer en el abismo Ver el ciclo sin fin De la basura Te llena de determinación Apoyas la mano en la bicicleta oxidada Su bocina resolla Desesperación ¿Esto qué es? Una torre ordenada Aporreada El interior está vacío Es un enfriador No tiene marca Y no parece que haya sido usada Hay un par de barras De comida espacial Tomas una, sí Comida de astronauta Caja de DVD De un anime Marcas de garras desesperadas Cubren los bordes ¡El maniquí! ¿Quieres aporrearlo? Sí Le pegas al maniquí ¿Qué más da? 30% del juego Que poco, ¿no? ¿A tu cara vas a estar Aprox? Pues no lo sé No creo que esté mucho rato Necio ¿Crees que pueda hacerme daño a mí? Soy un fantasma Que vive dentro de un maniquí Vale, otra mosquita muerta, señores ¿Y queda otra más aquí? Vale Le he cargado dos moscas ya Joder, maté dos mosquitas Soy un fantasma Que vive dentro de un maniquí Mi primo también suele vivir en un maniquí Hasta que destruiste su hogar ¡Ah! Claro, el maniquí del principio Los fantasmas pasamos todas nuestras vidas buscando un cuerpo adecuado Lentamente nos aferramos a nuestros nuevos cuerpos Hasta que un día nosotros también nos convertimos en seres corpóreos Seres con la capacidad de reír, amar y bailar como otros Pero tú, el futuro de mi primo, se lo has arrebatado Despreciable, despreciable, humano Espero que no estés muy aferrado a tu cuerpo Porque tu alma está a punto de ser desalojada No, ahí no, Río, mañana A lo más mañana, ¿vale? No te preocupes, tú dale con calma Madumi bloquea el camino Otra mosquita, pero... Señor ¿Cuántas mosquitas hay? Al ser un fantasma, los ataques físicos fallarán Ah, me ha quitado uno de vida ¿A dónde apuntáis vuestros ataques mágicos? ¡Le han dado a él! ¡Eh! Olvida que he dicho nada sobre magia ¿Cómo que sobre magia? ¿Hablar? ¿Hablas con el maniquí? No se ve que tenga muchas ganas de charlar Nadie parece feliz con esta situación Te derrotaré y tomale tu alma Si le dan a él ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! No se ve que tenga muchas ganas de charlar Vale ¿Le mato así? ¿Le derrota con sus propios hechizos? Si no, te tiene toda la pinta ¡Uh! Le revientan ¿Cuántos tendré que pegarle? Toma ¿Eh? Supongo que también me vengará mi primo ¿What? Toma Está llenando de algodón la caja de diálogo ¿Cómo se llama? Ah, qué cagada, ¿no? Acaba de ser ahí La que te has comido No sé cuánto tengo que hacer esto, igual tengo que perdonarle Toma, ahí le dio uno A ver, ¿perdonarle? Débil, débil, débil Toma Toma ¿Va, tú me estás llenando de algodón? Es que no quiero pegarle Toma Toma Hoy, chicos Peleles, peleles, peleles ¿Recordáis cuando os dije que no me dispararais? Bueno, fracasados Estáis despedidos ¿Qué pasa, JP? Gracias por ese tier 1, lindo Señores, tier 1 y tier 3, por favor, rápido Verás mi auténtico poder El confiar en gente que no sea basura Zumbidos mecánicos llenando la sala Manibots, misil mágico Venga ya, tío Misiles mágicos Coño Es muy difícil Es literalmente imposible esto Buah Toma No puede ser Estos tíos son incluso peores que los otros ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito amigos Tengo cuchillos Hijo de puta Me he quedado sin cuchillos No importa No puedes hacer daño yo a ti tampoco Estarás atacado luchando contra mí Para siempre Para siempre, para siempre Está loco Ah, se ha muerto ¿Qué día 3 es esto? ¿Lluvia ácida? No olvídalo Me largo de aquí Gente, los voceros Estoy siendo full pacifista El colega del principio Lo siento Se ha interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llego Tu amigo va y se marcha Parecía que lo estáis pasando muy bien Solo quería saludar Oh no El fantasmillo del principio Me voy a casa Siéntate libre de acompañarme si quieres Pero sin presión, ¿eh? Si estás ocupado lo entenderé No pasa nada Tranquilo Solo era una idea Reto a ser buena gente Y ya ves Ey, va a curarme Oye Mi casa está al norte En caso de que quieras venir O en caso De que no Estoy siendo todos los bosses En pacifista Menos Toriel Que era una hija de puta Y merecía morir ¡Ay, el pato! Este pequeño pájaro Quiere llevarte al otro lado ¿Aceptar la oferta del pájaro? No Porque Y luego como vuelvo, ¿sabes? Uy ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Me ganó la vida con esto? No parece que haya nadie en casa Sí que has venido Lo siento No me lo esperaba No hay mucho Pero sí, siéntete como en casa ¿Qué me hizo Toriel? Pues que era muy turbia ¿Tienes hambre? Te puedo dar algo de comer A mí Toriel no me da buena espina Es un sándwich fantasma ¿Quieres probarlo o sí? Intentas darle un mordisco al sándwich fantasma Lo atraviesas Oh No importa Después de una gran comida Me gusta tumbarme en el suelo Y sentirme como basura Es una tradición familiar ¿Te unirías a mí? Sí Allá vamos Tumbate y no te muevas Así que muete solo cuando quieras levantarte Supongo Bueno Ha estado bien, gracias Tío, hay muchas mosquitas Puede ser por el agua de la Puede ser por el agua de la maceta Seguro que es por el agua de la maceta, ¿no? Si me quedo parado ¿Qué pasa? ¿Hace cuánto no la cambio? No, no es que no la cambie Le eche agua a la maceta Y la maceta tiene debajo un plato Que se llena de agua Sobrante A ver, va a ser lo del sándwich otra vez Ah, no me deja Está cerrado Es un caracol Por alguna razón no puedes evitar preguntarte A qué sabe Fantasmita Qué incómodo Estoy trabajando ahora mismo Digo, bienvenido a la granja de caracoles De la familia Bluk Antes de este lugar Veía mucho tráfico Pero nuestro principal cliente desapareció un día ¿Cuál es el cliente? Los caracoles Ah, la Toriel, ¿no? Ahora solo viene este sujeto peludo Parece una vez al mes Carrera de caracoles What the fuck ¿Quieres jugar un juego? Se llama Thundersnail Los caracoles corren Y si el caracol amarillo gana Tú ganas Dale Pulsa Z para animar a tu caracol ¿Listo? Dale ¿Por qué no se mueve? Ah, que gilipollas Mi caracol Puede ser que animaste demasiado tu caracol Toda esa presión por ganar Fue mucho para ella Vale ¿Quieres jugarlo? Dale Que sí Perdón Pero es un mierdas Es un mierdas ¿Cómo vas a ganar a esto? Esto es imposible Te prendo en llamas Hijo de puta Esto es imposible, ¿no? Parece que animaste demasiado tu caracol Por un lado Por un lado Finca Blue Hotland Al día temi Vale Vale Hay forma de que gané el caracol Heridos Heridos Y como lo puedes adivinar en el juego Que tienes que darle siete veces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le he dado siete, ¿no? Le he dado siete, ¿no? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué coño es esta? Tengo basura Tengo basura genial A ver, vender Intento deshacerme de mi basura No juntar más La letra en mi mejor sitio ¿Dónde está? No la recuerdo Manzana canger Té de mar Aumenta la velocidad Parece un cangrejo Invencible más tiempo Libreta rasgada Ese emblema ¿Qué emblema? No sabes qué es eso Que les enseñan a los niños en la escuela todos los días Runa Delta El emblema del reino El reino de los monstruos El viejo rey Felpudo No sabe dar nombres ni por maní Vale Significado nuevo ¿Qué es esto? Ahí lo paso Es emblema más antiguo que nuestra historia escrita El significado original se perdió en el tiempo Todo lo que sabemos es que los tirángulos nos simbolizan a nosotros La migra dice que es el ángel de la profecía La gente ha tomado una visión más lúgubre El círculo al lado del ángel de la muerte Cuando veo ese círculo solo creo que se ve genial Bueno, me da igual Solo hay una forma de revertir este hechizo Si un poder enorme equivalente Ah, ya, ya ¿Puedo bajar por ahí? No Pero este lugar maldito no tiene entradas o salidas De ninguna manera un humano podría venir aquí Permaneceremos atrapados aquí abajo para siempre Ah Eh Enemigo especial Temi aparece para derrotarte Temi Calificada Tem de Tem Adora acariciar humanos monos Pero eres alérgico Soy Temi Coño ¿Cómo esquivo eso? Vibra intensamente ¿La puedo perdonar? Ok Hola Mimi Gariño, ¿cómo estás? ¿Qué hay que hacer aquí? Espérate, ¿cómo es esto? Eh ¿Qué cojones? Hola y bienvenido al deatem Deberías ver tiendate ¿Por qué hablan así? Está cocido Baile del hongo Baile del hongo ¿Qué significará? Significa que has vivido una vida de pecado Sensación de ser observado ¿Qué es esta gente tan turbia? Aquí sí que puedo Ah, mira, aquí sí que puedo vender Tarta caran por 180 ¿Qué hacía la tarta esta? Puedo vender la nieve Bipolo Heladito Hostia, ¿qué hacía la tarta esta? ¿No es la tarta que me dio Toriel? Pero está tocho, ¿no? Eso no debería venderlo También ¿Qué pasa? Ah, que se alergico a mí Humanos Ah, pero te un momento ¿Y qué vendían aquí dentro? Ten Flake Ten Flake En Ofreta Mil de oro Tem paga por uni Tem sigue educación superior Decir hola Oli Paso ¿Pero qué pasa? Que son... Gente, ¿tienen capacidades superiores estos perros? No sé cómo llegar allí Alguien me ayuda No, espérate Ah, mira, puedo apagarlo Tu, 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 tu ¿Y esta? Coquetear ¿Qué coño es eso? Au Para Gira Tumbarse No abrazar No abrazas a Malbook Aprecia que respete sus límites Ruidos babosos La verdad es que el creador de este juego se comió la cabeza con los diferentes tipos de ataques Parece cómodo con tu presencia Vale Ahí está Se le ocurrió que te cagas, eh Vale, esto para que lo apago No entiendo No sé si lo estoy haciendo bien Ahora se queda el camino por aquí Hostia, no entiendo nada, eh No sé cómo llegar arriba Bueno, tampoco sé si tengo que llegar por ahí Hostia, no puedo huir Va, hasta luego Ah, mira Torre Nator Gracias por el follow Lindo No sé cómo lo he hecho Pero lo hemos hecho Sin velas o magia para guiarles al hogar Los monstruos usan cristales para navegar Ah, tengo que encender los faroles rápido, ¿no? No me han dejado huir Es que movida, tío Ahora sí Bien, marcadita la primera fácil No veo nada, chaval Eh, aquí hay algo, eh Aquí hay una cueva, parece Ah, no Detrás de ti, imbécil Joder, otra vez tú ¿Cómo que agárrate la...? Combate ya Vamos a combatir con ella, al fin Siete Uno más uno son siete Siete almas humanas Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgore Dremur Se convertirá en un dios Con ese poder Asgore por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperará la superficie de la humanidad Y os devolverá el sufrimiento que nosotros tuvimos que soportar ¿Entiendes, humano? Ese es tu única oportunidad de redención Entrega tu alma O la arrancaré de tu cuerpo Eh, Undain Te ayudaré a luchar Ey, lo has conseguido Undain está justo delante de ti Tienes asientos en primera fila para su lucha Espera ¿Contra quién está luchando? ¡Oye! No le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? ¿Qué coño acaba de pasar? No le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? ¿Esto no es nada, señores? Escuchas una conversación Si te lo cuento, ¿prometes no reírte de mí? Por supuesto que no me voy a reír Algún día quisieras calar esta montaña Bajo la cual estamos enterrados Parada bajo el cielo Mirando al mundo alrededor Ese es mi deseo Escuchas risas Dijiste que no te ibas a reír Perdón, pero es gracioso Yo tengo el mismo deseo Sin embargo, hay una profecía Un ángel, aquel que ha visto la superficie Volverá Y el subsuelo se vaciará ¿El ángel eres tú? ¡Ey! ¿Este tío quién es? El chavalín este ¡Ey! Sé que se supone que no debo estar aquí Pero te quiero preguntar algo Tío, nunca he tenido que preguntarle esto a nadie Eres humano, ¿verdad? ¡Tío, lo sabía! Bueno, es decir, ahora lo sé Undai me ha dicho Aléjate de su mano Así que bueno Supongo que eso nos hace enemigos o algo así Pero eso se me da de pena Di algo mezquino para que pueda odiarte Por favor No ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy Odio tus entrañas Tío, vaya pardillo estoy hecho Me voy a casa Se va a caer ¡Espera! ¡Socorro! Le rescato ¿No puedo rescatar? Sí Ey, colegui Si quieres hacer reina de mi amigo Vas a tener que vértelas conmigo Tiene un par de cojones, ¿eh? ¿Qué cojones? Se ha ido Me ha salvado el pellejo Supongo que ser enemigo Solo era un pensamiento bonito En su lugar tendremos que ser amigos Tío, realmente debí irme a casa ¿En esta decisión podías ir directamente hacia la izquierda? O sea, para luchar contra la otra ¿O podías irte por la derecha y dejar a este vendido? O sea, ¿tenías esas elecciones o no? Apuesto a que mis padres están preocupados Preocupadísimos por mí Nos vemos, colegui Porque eso sería la polla Que tengas esas tres elecciones O corres directamente hacia un Dain Y pasas de él O te vas para atrás y te escapas ¿Quieres saberlo? Sí, porque no creo que lo rejuegue Solo decidme si sí o si no Tendré que volver a jugar No creo que lo rejuegue Solo decidme si sí o si no Entonces sí, vale Ya está Solo quería saber si tenías esas elecciones No que hace cada una No me digas que hace cada una Simplemente si tenías elección Siete Siete almas humanas Y el rey Asgore se convertirá en un dios Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma Este mundo será transformado Primero, sin embargo Como costumbres y aquellos que llegan tan lejos Te contaré la trágica historia de nuestra gente Vale la pena rejugarlo Pero si lo rejuego Posiblemente lo haga a mi ritmo, ¿no? Bueno, no sé Igual no Igual lo hago aquí No sé Todo empezó hace mucho No, ¿sabes qué? A tomar por saco ¿Sabes qué? Porque te loqué Está pasándose sola la conversación ¿Sabes qué? Si estás a punto de morir Que se manda un cumbión hoy El tío, ¿o qué? O la tía Hostia, qué feo es tú Estás en medio de los sueños y esperanzas de todo el mundo Los libros de Alfis me hacían creer que erais compasivos ¿Pero tú? No eres más que un asesino despiadado Me rodeas por las cavernas atacando a los que se te cruzan ¿Defensa propia? Por favor No les mataste porque tuvieras que hacerlo Les mataste porque era para ti Para ti era fácil Porque para ti era divertido ¿Crees que tuvo gracia cuando lo descubrí? ¿Crees que tiene gracia cuando tu familia nunca vuelve a casa? ¿Eso hace gracia? No Pero tu tiempo se ha acabado, villano No harás daño a nadie más Un caballero de brillante armadura ha aparecido Y todo el daño que has infligido a los que han caído Cada sueño y esperanza que has vuelto polvo Te los volverá con su lanza Te mostraré lo determinados que los monstruos son de verdad Vamos, da un paso adelante y acabemos con esto Hostia, se viene Final Boss brutal Bueno, no Final Boss, pero El viento huye, está haciendo determinación Vale, si me voy Pues ya está Basta de huir Allá voy Muy poco seria la música, ¿no? ¿Qué? Engarde Undain ataca Soy verde ahora Descripción La heroína que nunca se rinde Mientras seas verde no puedes escapar Al menos que aprendas a enfrentarte al peligro No aguantarás ni un segundo contra mí Undain piensa en sus amigos y aporre al suelo con sus puños Implorar Desafiar Dices a Undain que sus ataques son muy fáciles Los proyectiles se aceleran No está mal No está mal ¿Y qué te parece esto? Undain le hace ¡Ay! ¿Por qué se pasa el texto sin completarse, tío? Undain, vale ¿Desafiar? Sus atacas son muy fáciles Vale Hace años que soñamos con un final feliz Le hace suplex a una roca enorme Solo porque puede ¡Piedad! Y ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance Fácil, ¿no? Destellé una sonrisa amenazante A ver, lo hago como pacífico Sí, ¿no? Me parece lo más desafiante, yo creo Que ponerme a pegar Desafiar Sus atacas son muy fáciles Los proyectiles se vuelven locos No dejaré que nos los rebates Ah Hace girar su lanza impacientemente Perdonarle ¡Nya! Vas a calentar Ah, mierda ¡Eo! Soy rojo ahora Huele a sushi ¡Puedo huir! ¡Ah, me pilló! ¡Mierda! No es que aparezca a mí esta vez ¿Te estoy haciendo qué? Sujeta su puño enfrente de ella Y agita la cabeza Matar de ahora es un acto de piedad ¡God! Para ser tan flexible Vale, ahora puedo huir, ¿no? ¡Pero corre mucho! Esta es la última vez que escapas de mí Alfi me había dicho que los humanos seréis determinados ¡Eh! El guapo ese Se encumbra de forma amenazante ¡Qué troleada la flecha esa! Sujeta su puño Bla, bla, bla Vale ¡Me cago en Dios! ¡Qué difícil ese! Se pasa el dedo por el cuello Me confundo todo, tío Me confundo todo, tío Espera, te voy a tomar un objeto Ok Porque ya no me convierte en rojo Ya no me convierte en rojo ¡Muere de una vez, maldito pocoso! Va a fumar a este ¡Uh! ¿Qué pone arriba? No sé qué Hotland Hotland Ring ¿Hola? ¿Qué tal estás? Estaba pensando Tú y yo y Undyne deberíamos quedar alguna vez Después de que tú y yo pasemos al rato Quedemos en su casa Creo que serías grandes amigos Deja de escapar ¡Eh! Ya no soy verde otra vez Vale Unipolo ¡Muere de una vez! Me niego Brinca impacientemente ¿Qué hago, tío? Le sigo poniendo piedad Eh, puedo seguir huyendo Eh, colega ¡Ayúdame! ¡Vuelve aquí! ¡Piltrafilla! Ah, bienvenido a Hotland Ah, vale La armadura ¿Cómo quema? Pero no puedo rendirme ¿Qué pasa, Dargol? ¿Qué penita, no? Parece seca Vamos a darle agüita Es un enfriador de agua ¿Tomas un vaso de agua? Sí Has tomado un vaso de agua ¿Le das el agua a Undyne? Sí Y se lo tiras en la mejilla Y se pira Tío, hay un montón de mosquitillas Seguro que por el agua de la maceta Tomas un vasito de agua ¿Y me lo puedo tomar yo? ¿Qué es esto? Comida astro Ah, vale El agua se ha evaporado por el calor El vaso también se ha evaporado Ver un laboratorio tan extraño en un lugar como este Te llena de terminación ¿Qué es esto? Lo siento Undyne como que nos ha dicho que había un humano por la zona Así que como que la guardia real estamos bloqueando los ascensores por ahora Aunque los ascensores no funcionen Lo haremos lo mejor que podamos ¿Qué? Laboratorio Vale, pero gente Creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Estamos por la mitad del juego La parca Soy el señor del río O soy el señor del río A decir verdad no importa Me encanta montar en mi bote ¿Te unirías a mí? He grabado, así que sí ¿A dónde iremos hoy? Snowden Waterfall ¡Ah, mira! Que me lleva a otros sitios Viaje rápido No, que no quiero ir a ningún lado Era broma A ver Si estamos en la mitad del juego sería la polla Porque lo dejaría en la mitad Y mañana lo terminaríamos ¿A qué tipo de juego puedes jugar con un perro? Pregunta de parte de un amigo Por si quieres ir a Papyrus Ah, pero a Papyrus Le meto tres guantazos, ¿no? Porque el tío me está traicionando Vuelvo otra vez No había un punto guardado por aquí Porque tiene que haber un punto guardado Aquí está Vale, pues lo dejo por aquí, señores Gente, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado bastante Tres horitas le hemos echado Tres horitas, de hecho ¡Eh! Me ha gustado Mañana lo terminamos Si estoy por la mitad del juego sería la polla Porque mañana le metemos Sefini ¿Sabes? Me ha gustado un montón Eh... Deja tu like Esas cosas Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Señores, terminamos mañana Undertale Y luego, a ver Ya dependerá de lo que queramos hacer Si queremos hacer una rerun En plan genocida O pacifista total O algo Estaría guay Decidirlo, ¿sabes? Está guay, pues está muy lindo, tío Es que la historia es muy linda Y el juego Y los personajes Le coges cariño a todos Es muy entrañable, ¿sabes? Como que cada personaje Tiene su importancia En la historia No hay nadie que sobre Todos Te conquistan un poquito Señores Vente a Twitch No hay nadie que sobre